de mañana de mañana Bueno mis amigos, buenos días Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana Como cada mañana estamos con ustedes y como muy gran mañana estamos todos Buenos días Les deseamos que tengan un feliz inicio de semana y que tengan una magnífica semana ¿Verdad Francis? Buenos días Francis Buenos días amados, buenos días amables televidentes a todo el equipo, a Dios las gracias por la luz de este día y que estamos juntos ¿Cómo no? Y sobre todo Estoy aquí pero nadie me votó No te votó nadie O sea por llegar tan temprano Julio buenos días Buenos días amados, buenos días Buen día Sócrates, Carolina, Francis y a todos ustedes Gracias a Telenor que siempre nos une con el mundo Un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido Lo esperamos para partir coquito aquí en Navidad Bueno Carolina, buenos días Buenos días, buenos días a todo el equipo y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y la región y el país Así es Sócrates Mercedes Buen día Buenos días Buenos días ¿Cómo te amanece y cómo comienza tu semana? Y porque él mira a Francia así como como está bien no se preocupe Bueno, miren La pregunta del día es la siguiente ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de la Junta Central Electoral de transmitir los resultados de las votaciones 20-20 o sea de las próximas votaciones por medio de una aplicación celular o bueno una aplicación de equipo móvil ¿Eso es una transmisión alternativa o una transmisión única? No, 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 no Entiendo que es una transmisión alternativa Además de los métodos la manera como se van a transmitir regularmente se va a hacer por una Me parece una buena manera de gastar dinero Y de hacer completar el fraude que fue así que lo hicieron también con unas Tú sabes que el celular puede leer los códigos de la Esa app puede leer el código de la cédula Sí El código de barra tú dices Es decir que una gente en su casa puede hacerlo en una oficina cualquiera con una cantidad de cédula y votar Bueno Déjeme decirle algo Un día como hoy en el 1957 La Junta no pega una Sí Es creada la provincia de Pedernales ¿Cuándo? En el 57 Ok Fue creada la provincia de Pedernales Cuyo territorio fue agregado a la provincia de Barahona Un día como hoy en el 62 1962 De esto se recuerdan ustedes Sobre todo los más viejitos que están aquí El sacerdote Yo no me acuerdo de eso El sacerdote jesuita Laútico García Un brillante intelectual Acepta debatir con el candidato Con el candidato presidencial del PRD El profesor Juan Bosch Su acusación de este era Marxista-leninista Hecha en un artículo titulado Gobierno y agitación En el 96 Muere en Santo Domingo El abogado y miembro De la Academia Dominicana De la Historia Manuel de Jesús Goico Castro Era pariente de Freddy Vera Goico Lo que era primo Tío No recuerdo El Senado convierte en ley La 271-97 Mediante la cual Se actualizan Las funciones De la Junta Central Electoral La previamente había sido aprobada En el día 9 Por la Cámara de Diputados En el 2002 fallece A la edad de 72 años En su ciudad natal De Bonau La luchadora antitrujillista Y defensora De la conservación Del medio ambiente Aniana Ondina Vargas Jaques Un día como hoy Tremenda ambientalidad Así es Bueno Han Helter En el 2005 Visita el recinto De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Por primera vez Un embajador Norteamericano Pisa los terrenos De la UAS Eso fue lo que ocurrió Un día como hoy De esos años Que les hemos mencionado Don Fulvio ¿Cómo anda todo Por ahí afuera? El clima Sócrates Sí De acuerdo a la Oficina Nacional De Metrología Sócrates Hoy La vaguada Que teníamos Incidiendo ayer Ya se ha retirado Nuestra geografía nacional Se encuentra sobre Haití No obstante Los vientos del este Nordeste Se están arrastrando Campos nubosos Que pueden producir Chubascos y aguaceros A veces con Ráfagas de viento Relámpagos Y tormentas eléctricas A la zona De la cordillera central Nordeste Noreste De nuestro territorio Para hoy Se espera Ya una Estabilidad De Lo que fue La vaguada Y Pueden ocurrir Aguaceros débiles En la tarde Ya 6 de la tarde 7 de la tarde Ya llegando la noche Pueden ocurrir Estos aguaceros Aquí En nuestra geografía En nuestra parte Nordeste Tenemos temperatura De 21 grados Se va a sentir Se va a sentir Máxima 29 Durante el día Y yo salí de ahí Y yo salí de ahí Casi a las 8 de la noche Y seguía lloviendo Toda la zona norte Estuvo lloviendo Tuvimos también Esta semana pasada ¿Tú no lo sentiste Sobre No La última luna llena La última En África Mínimo Tuvimos el viernes La última luna llena Del 2019 Y ya pues Empezamos a sentir Sí, sí, sí Yo tampoco lo vi Yo estoy Para África Se vio Porque ahí Vamos a tener hoy Temperatura fresca Hay oleajes anormales No hay condiciones Para la playa En la costa caribeña Y atlántica Mucho oleaje Y para saliva Y fuera Y fuera Tampoco se recomienda Tampoco se recomienda Hay que salir más Porque dicen Que lo cuidan menos Exacto No se recomienda No se giran menos Hay que aprovechan Para salir Mira Quiero aprovechar La oportunidad Para darle las gracias Al amigo Colega Abogado Escritor Poeta Compositor Músico Y animador De encuentros De amigos Nelson Nelson Nos invitó ayer A mi esposa Y a mí A un puerquito En caja china Una cosa Maravillosa No sé si ustedes Han ¿Y cómo es En caja china? La forma de hacerlo Es una caja Una caja Que preparan Y entonces Fuego arriba Eso dura mucho No se sazona El puerco solamente Se le pone sal Agua de sal Y queda Saludable En cierto sentido Porque verdad Yo conozco La operación Pero no No conozco El sabor Y no se lo ha probado Y después De estar cocinado No se le agregan Ningún tipo de sazón No, no, no Se come perfecto Es como un puerco aplatado Debe ser bueno Sí, sí Es muy bueno No tiene sal Porque yo he comido pierna Y es así solamente A base de un poquito de sal Y se siente el sabor propio De la carne Sin tantos Exacto Agradezco a Nelson La invitación Y a mi vecino Elvin Marte Que era en su casa Que se estaba haciendo Esta degustación Ayer Una magnífica tarde Muy bien Señorita Gracias amado Queremos resaltar La actividad Que se estuvo realizando Ayer El acto de proclamación De los candidatos Del partido Alianza País Una actividad Muy concurrida Sócrates Mercedes En el club De los maestros Estuvo el candidato Presidencial De Alianza País El doctor Guillermo Moreno Junto a una comitiva De la capital Y muchos ciudadanos De acá De San Francisco De Macorís Y de los distritos Municipales Que estuvieron siendo Proclamados En el día De ayer Sí Las mandamos Para ponerla ahí Resaltar La esperanza La interés De mucha gente De todas las personas Que estuvimos allá Y que bueno Entender Que tenemos Opciones de cambio Que podamos hacer Lo que haya que hacer Y el trabajo Que sea necesario Para que en el devenir No podríamos decir Siendo honestas No necesariamente Tal vez en este periodo Electoral Lo que se busca Pero continuar trabajando Como han hecho Los diferentes partidos Que han logrado Llegar Caso la gente A veces critica El proyecto Del partido Alianza País No Pero que tiene tantos años Y no alcanza Tanto porcentaje Pero nada se da De la noche a la mañana Y más cuando se trabaja De la mano Sin hacer diablura Sin buscar recursos Sabemos como se mueve La política En nuestro país Y no es fácil Competir Con esos Tumpenes ¿Cómo es? Tumpenes Turpenes Vándalos O sea Competir con Tiburones De la bahía Competir Con los recursos Competir Con la gente Que aporta Con esos dineros Que salen Del narcotráfico Con ese dinero Que sale De manera Vamos a decir Irregular Y que llegan A los partidos ¿Cómo compite usted Cuando lo que estamos Haciendo rifa Vendiendo boletos A 100 pesos? Entonces todo eso Hace que el proceso Que el proceso Sea mucho más lento Pero que sea Mucho más sano Queremos resaltar Y toda la gente Que estuvo allá Los candidatos Gente que conocemos Hay una cosa Yo entiendo Ese deseo Sano Pero hay una situación En la política dominicana Muy difícil Muy difícil Llegar a esos niveles Sin tener que hacer Acuerdos Y alianzas El PLD llega Al poder Por una Por una necedad De Joaquín Balaguer En realidad Si Balaguer decide No apoyar A Leonel Y al PLD En el 96 No estuviésemos Contando otra historia Pero Balaguer Quería cerrarle El camino A Peña Gómez Porque Peña Gómez Le quitó dos años De su último mandato Y esa fue su venganza Y así llegó Al poder Pero estando En el poder Leonel se dio cuenta Sobre todo Leonel Que era el presidente Del partido Además De que definitivamente La única manera De pelear Con un grande Que en ese momento Era el PRD Era haciéndose grande Igual que él Y tuvo necesariamente Que barrer la basura Las coyunturas se dan Y creo Y creó Un monstruo Bueno Lo que ustedes conocen Hasta este momento Vamos a ver Lo que pasa En las elecciones Pero hasta este momento Creó una maquinaria electoral Que cuando decidía Presentar un candidato Difícilmente perdía Sí Y creo que es Lo que ha estado pasando En este momento En torno a la figura De Luis Abinader Que vamos a decir Tiene ese puntaje No necesariamente Por la figura Del candidato Por lo que sea ¿Por qué decidió ganar Las elecciones? Si no por lo que Decidió hacerse presidente Y para eso Va a pactar Hasta con el diablo Por lo que está pasando Entonces es resaltar Los candidatos Gente de acá No es solo un cambio Por cambiar de partido O por cambiar Eso hay mucho más ¿Por qué? ¿Por qué? Que yo soy el real cambio De ahí adentro Gonzalo Entonces Si lo puede saber Lo puede saber Porque él ha manejado Una cartera Que está ahí Por lo menos En algunos aspectos De asuntos de gobierno Tiene conocimiento De las cosas Que va a hacer En otros Se le va a dar La oportunidad Simplemente Para que lo haga Llegar ahí En esa condición Lo que tú dices Solamente cambiar El ministro De La muchacha Sí Guardia de eso Y ponerlo en otro sitio Que sienta como que Se está requebrajando El sistema No es muy fuerte Muy fuerte Eso te creó Mira lo que le pasó A don Antonio Lionel lo sintió el miedo Lionel lo sintió el miedo Claro Que si lo cambiaba Te lo iban a tumbar Mira lo que le pasó A don Antonio Tú sabes por qué A don Antonio No lo derrocaron A la primera Porque había una fragata Y de Estados Unidos Exactamente Pero hubo un general Que lo mandaron Para un sitio ¿Cómo era llamado el general? Fue para Mao Para Mao Estaba en un sitio Lo mandaron para eso Solo Hizo temblar el gobierno Claro Y además tenía otra ventaja Además de la fragata El apoyo popular Que con quien había subido El PRD Al poder en el 78 No y estamos claros en eso Por supuesto que es así O sea Y hablar Guillermo Moreno No quiere negociar Guillermo Moreno No quiere relaciones con nadie Y él Eso ha sido una de las quejas De mucha gente Que conozco Que está cercano a él O que es parte del partido Otro de los elementos Que se suma A esa posible Inestabilidad política Que puede suceder En un país Cuando Se busca Hacer estos cambios radicales Para Desentreñar Todos los males Que se entiende O que entiende El gobierno de turno Que busca Susanar un poco Todo lo que tiene que ver Con el gobierno El manejo De las instituciones Es En el caso De nosotros Como está El PLD Entrañado En todas las instituciones O sea Estamos hablando De cientos De miles De personas Que están ahí Y que trabajan Y que responden A los intereses Del partido De gobierno Imagínese usted Tanto para un Guillermo Moreno Para un mismo Luis Abinader Que si ciertamente Busque romper Con todo lo que Nosotros entendemos Que es lo que ha hecho Que tengamos Dentro de las instituciones El mal manejo Los funcionarios El que busque romper Con eso Se la va a tener Que ver de frente Con un grupo De gente Poderosa Y que tiene Toda una vida Dos décadas En el gobierno Es muy difícil Y puede crear Hasta cierto nivel De inestabilidad En el país Otro aspecto Que debemos De citar En lo que tiene que ver Con las alianzas Que ustedes Han citado Que no ha querido Ciertamente Solo se han Tengo entendido Con el caso De Farid Raful Como senadora En San Juan No sé si hay otro Que tú conozcas Fulvio Ya de alianza Con el PRM Pero más allá De esto No han llegado Acuerdos de alianza Acá en San Francisco De Macorís No se pudo llegar A algún acuerdo Y ante todo esto Nosotros ver Que va a pasar En el 2020 Estuvimos cerca Pero no No se concretizó Otro aspecto Ya cerrando El tema Los espectaculares De PRM Como siempre Ay, ay, ay Muy buenos Muy buenos Si Francis lo sabe La boleta del Vieneto Enterita Y del PRD Entonces No, lo que tiene sentido Es porque no haya Tanta No haya comprensión De un proceso Que está viviendo Ese partido Que cree que es Él que lo ha producido Y no una Una situación Que se dio En el partido mayoritario Que dice Carolina Es un poder Ellos están triunfantes Pero Francis Aunque lo vamos a apoyar En algunos puntos Pero ellos Ellos triunfaron Negociar No es siempre Hacer lo que uno quiere Bueno Pero fíjate una cosa Eso díselo a Luis Abinader Para que no negocie arriba Y ustedes hagan Lo que le dé su gana Aquí abajo A ellos Eso es verdad Eso es verdad Ustedes le quitaron Autoridad A Luis Abinader Cuando hizo el acuerdo A Rive Y aquí en Macor Hicieron lo que le dio La gana Está bien picado ¿Me vamos a continuar? Sí Para que sí Está picado Y Yo me estupio Y punto Políticamente Vamos a ver Vamos para el ruedo Emanuel Trinidad Próximo alcalde De San Francisco Yo puedo decir Que nosotros somos estúpidos Sí Y yo puedo decir Que ustedes son estúpidos Claro, sí Eso no tiene ningún fundamento Sí Bueno Vamos a continuar Eso sería una estupidez Eso sería una estupidez Eso no es riqueza No, pero eso sería una estupidez El debate político Eso no es riqueza Ahí ustedes durarían La mañana entera Sí, es una estupidez Todo lo que se habla De acuerdo Y esa cosa hacia futuro Es especulación Volviendo acá De todos Nosotros sabemos Y entendemos Que necesitamos Algo diferente Para febrero Y para más Necesitamos Un cambio Pero no un cambio De banderas políticas Necesitamos un cambio Real Necesitamos Desentrañar Toda esa maquinaria Corrupta Y mal manejo Que ha existido En las instituciones Desde el 96 Hacia acá Que es los tiempos Que puedo citar Según lo que he leído Porque estaba bien pequeña Y lo que tiene que ver Con nuestra historia Dominicana Pero de verdad Son dos décadas Por Dios Son dos Ya aseguran que creció Son dos Son dos décadas Son dos décadas Que tenemos Con este partido De gobierno Y no puede continuar No puede ser posible Nosotros necesitamos Algo más Cierro también diciendo Y recordando Aunque Francis lo hará Para que hoy vence El plazo Para la compra De sumarbete Señores No, no Para la compra De sumarbete La multa La multa Me parece que son Dos mil pesos Si la mente Lo para por ahí Sin usted andar Con su derecho Al tránsito Y para comprarlo Después el doble El doble también Francis se ha pasado Tres meses Diciendo eso No espere la última hora Pero ya Francis Ya lo dirá En un momento Vamos a la noticia Deportiva Mis amigos Gracias El mensaje Navideño Ah, el mensaje Navideño Si, verdad La casa de los salones De otro amigo Nicolás Hidalgo Bien Que bueno Buenos días A Tony García Que ya está con nosotros Para las noticias Deportivas Buenos días Buenos días Amado José Buenos días A los demás Miembros del Estado Francis, Julio, Carolina Y Sócrates Iniciando hoy lunes La semana Ojalá que sea muy productiva Para todos Gracias Bien Dentro de las noticias Deportivas Las grandes ligas Están bien activas En esta temporada Ya ayer Se supo Del movimiento De Corey Kluber Que llega al equipo De los vigilantes De Texas En un cambio Que involucró A los jugadores Delaino de Shields Junior Y al lanzador Dominicano Emanuel Clase Un joven de 21 años Que tiene grandes potenciales Y este fue el cambio Que se dio Donde el equipo De los indios Envía a su lanzador Estrella Corey Kluber Al conjunto De los vigilantes De Texas Este señor Durante toda su carrera Corey Kluber Ha participado En 208 partidos Donde compila Récord De 98 victorias 58 derrotas Con un porcentaje De carreras limpias De 3.16 En 1.341 Innings Y dos tercios Ha ponchado 1.461 Bateadores Y un whip De 1.09 Así es que Corey Kluber Ahora A cambiar de camiseta Se quita La de los indios De Cleveland Y se pone La del equipo De los vigilantes De Texas Para la temporada 2020 Otro lanzador Que ya Cambia de camiseta Es El zurdo Madison Von Garner Sale del equipo De los Gigantes De San Francisco Con el cual Ya estaba En condición De gente libre Y firma ahora Por 5 años Y 85 millones De dólares Con el equipo De los Diamondbacks De Arizona El estelar zurdo En la temporada 2019 Compiló Récord De 9 victorias 9 derrotas En 34 partidos Que vio acción Con un porcentaje De carreras limpias De 3.90 En 207 entradas Y 2 tercios lanzados Ponchó 203 bateadores Y un week De 1.13 Se vio Un poco De desbalance Este año En la Actuación De Madison Von Garner El dijo Que prefirió Quedarse en la Liga Nacional Porque a él Le gusta batear Le gusta agotar Ese turno Cosa que no puede hacer En la Liga Americana Y Firmó Por 85 millones Y 5 años Una cifra Para un lanzador De su talla Quizás Esta temporada 2019 Le pasó factura Y eso Ahora puede bajarle Los bonos A los dos lanzadores Que quedan Agente libre Que son Hinjun Ryu Hinjun Ryu El japonés El japonés Y Goyo Ryu Y entonces También queda Disponible El zurdo Dallas Kaikol Quien estuvo Con el equipo De los bravos De Atlanta ¿Es zurdo? Dallas Kaikol Tú dijiste Sordo Surdo Surdo El zurdo Sí El zurdo Dallas Kaikol Es el que Queda también disponible No habría problema Con un pinche Sordo Porque No estarían dando Inclusión No, no Y que Las señales Son Son señas No oye Bueno Solamente tendría Que fijarse En el swing Que hay el bateador Y señalar de arriba Aunque También Grandes Ligas Contó con un lanzador Con problemas De discapacidad Que fue Jim Abbott Que tenía Dificultades Con la mano derecha Colocaba el guante Ahí Entonces Inmediatamente Hacía el lanzamiento Se colocaba su guante De una vez En la mano izquierda Para así poder Capturar la pelota Sí O sea Un lanzador De larga trayectoria Sí Pero Exacto Desarrolló Una habilidad Interesante Porque Oye Cambiarse Porque un batazo Te mata Exactamente Sí Oye Productos de las Inclemencias del tiempo Y estos son los partidos Para hoy Siempre y cuando Ya Sócrates Había dado el clima Vamos a ver Cómo pueden desarrollar Perdón Fulvio Había dado el clima El reporte Y entonces Vamos a ver Cómo puede darse La jornada En el día de hoy Aquí están los partidos A las 7 y 15 de la noche En el estadio Quisqueya Los Torres del Este Visitan a los Tigres del Licei Acá en el estadio Julián Javier El equipo del escogido Visita a los gigantes A las 7.30 de la noche Y el conjunto Y el conjunto de las Águilas Y Baeña Visita a las Estrellas Orientales En el estadio Tetelo Vargas De San Pedro De Macorriza A las 7.30 de la noche Interesante ese partido Porque se enfrentan Dos rivales directos Que están Luchando por el cuarto puesto En la clasificación El equipo de las Águilas Que ya rompió su racha negativa Que tenía siete derrotas En línea Va a San Pedro Y el equipo de las Estrellas A tratar De cruzar Hasta los playoff Un juego interesante ese Allá en San Pedro De Macorriza Es todo lo que tenemos En deporte hoy Gracias a Tony Tony García Por las informaciones Deportivas Así es que Y a propósito De informaciones Tú no tienes Sí, así mismo es A todos los amigos Televidentes Y a ustedes acá Presentes también Les recuerdo Que la farmacia San Miguel En la avenida Libertad Número 21 Horario corrido Desde las ocho De la mañana Hasta las siete De la noche Usted tiene el día Completito Para ir a comprar Sus medicamentos Pero si No puede salir De su trabajo O quiere quedarse En su casa Pues usted Mira el teléfono Que está en pantalla El whatsapp Usted hace así Lo agrega al whatsapp Manda su receta Manda su seguro médico Si no tiene seguro Pues manda la receta Y nosotros Lo llevamos el servicio A domicilio De manera rápida También puede llamar Allá Para si necesita Alguna información Les recuerdo Que aceptamos Las principales ARS Humanos Senasa Senma La ARL Parqueo Disponible El autoservicio Para que no tenga Que desmontarse En la avenida Libertad Número 21 Farmacia San Miguel Bueno señores Hoy vence el plazo Y todavía Pesos No pudiéramos No pudiéramos No pudiéramos No pudiéramos Ni un chele De esa vaina Y si quieren tener Una buena salud La gente no debiera Pagar nada Esa vaina Y si quieren tener Una buena salud Bueno mis amigos Vamos a ver el whatsapp Que nos dicen los amigos Que están en sus casas Iniciamos con Máximo Durán Que nos manda Esta postal De buenos días Yo también Gracias Máximo Ramón Flores Felicidades Y lluvia de bendiciones Salud Amor Y prosperidad Que Dios Le dé muchos años A mi querido papá 69 años El papá De Ramón Flores Adriano Vamos a ampliar la foto Viven en Massachusetts Felicidades Para él y toda su familia Que Dios le bendiga Siempre Felicidades Para el don 69 años de edad Continuamos Con Alberto Licenciado Alberto Dice que no La pregunta del día La ampliamos Si la pregunta del día ¿Está usted de acuerdo Con la propuesta De la Junta De transmitir Los resultados De las votaciones Por medio de una aplicación Del celular Y él dice que no Ahí si nos va a llevar Quien nos trae Jesús Vargas Dice no Si no asumen La posición firme De oponerse a eso Los partidos Como el PRM El PRM no se sabe Estoy ni aquí Ni allí El PRM Irma Insanche De Delensanche Vamos a ver Pone varias caritas Dice María Polanco ¿Esas caritas son de qué? Como pensando Pensándolo María Polanco Dice aún no sé Bueno Mira La gente Ah ya tiene tiempo No hay problema Pero que no le pasen Como Margarita Que le mande Decía a la Junta Que no le pasen Como Margarita Que todavía Estaba eso pesando Y que Dios la iluminara Y como que nunca pasó Dios se olvidó De ella No la iluminó Está muy tubulado ¿Qué le pasó a ella? Bueno vamos a la pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa De mañana Esto es De mañana Buenos días Feliz lunes Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Esto es De mañana Buenos días Levántese Que hay que comenzar La semana Y ya se está acabando El año Como que ya debiéramos Tratar de fuñir menos Con política Yo estoy cansado De joder con esa vaina Ya estamos cerca Del 20 Y joder con política Joder con política Y caravana Y marcha Y vaina Y que vaina Ahora tenemos nosotros Azopado En todos los barrios Azopado En todos los barrios El PRM Caliente Para la calle Y libre En toda la parada No hombre Con galleta ¿Dónde? Les recuerdo la pregunta Mis amigos Está de acuerdo Con la transmisión De los resultados De las votaciones En una aplicación celular Una aplicación móvil Debieron haber puesto No es solamente el celular Me imagino Esa es la pregunta Hay mucha gente Que ha dicho que no ya No, realmente no veo Cual sea la necesidad Ok, estamos en tiempos modernos Digitales Facilitar la información Pero creo que sería Complicársele la vida Más Ahí está la música Carolina La música De las noticias Con todo y aplicación En el celular Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir De mañana Hola, qué tal Buenos días Buenos días Mi querido hermano y amigo Cuéntame ¿Cómo me le amanece? ¿Qué es tu vida? Bien, gracias a Dios Bien Hoy es lunes Y el cuerpo lo sabe Sí Claro Porque la gente dice Date ánimo Date ánimo Doctor Dime La gente dice Lo viernes Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Contento Pero los lunes Hoy es lunes Y el cuerpo lo sabe Por lo adolorido que está Mira, esa corbata Esa corbata Rememora tu época En la Rosario Ahí en Cotubí Es para eso de oro Ah, sí, sí, sí Esa corbata Fue un obsequio De un gran comunicador Abogado Desde mañana Ajá Oh, magnífico Desde mañana Y todavía La usamos ¿Verdad? Porque nos encanta Porque combina mucho Así entre Ok, magnífico Sí, sí, sí Hola, Francis Hola, hermano ¿Cómo estás? Espérate, Amado Nada más quiere hablar ¿Eh? Esco de luz No, no Tú solamente quieres saludar Te he oído a saludar Ya, ya Saludo, hermano Adiós las gracias Aquí presente ¿Cómo está usted, don Sócrates? Buenos días, Sócrates Mercedes Hola, Vladimir ¿Qué haces? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios Carolina, hola Buenos días, Vladimir Qué bueno, qué bueno Y Fulvio Aquí estoy, hermano Desesperado por escuchar No me puedo ir Sin saber tus noticias Mira, Fulvio En el ámbito internacional Cuba No desea romper relaciones Con los Estados Unidos Pero está lista para ello Así Las relaciones de Cuba No han sido la misma Que fueron Con Barack Obama Recuerden ustedes Que incluso Barack Llegó hasta Cuba Hubo un acercamiento Pero con Donald Trump Ha sido todo lo contrario Señores Todo lo contrario Así que ahí está Cuba Está listo Para romper Definitivamente Sus relaciones O lo poco Que ha conseguido En los últimos años Con los Estados Unidos Veamos Ahí están Las declaraciones Miren Entrando ya En el ámbito nacional La Armada Dominicana En sus operativos Por allá en la frontera Apresa Un centenar De indocumentados Que pretendían Entrar al país Por Dajabón Así que En su misión De salvaguardar De proteger La frontera Dominico-Haitiana Vamos a ver entonces Los operativos Continúan Adelante Usted puede ver Estamos en la zona De la vigía En la misma línea Fronteriza Llevando a cabo Un operativo En nuestra área De responsabilidad Ya en este momento Acaban de ser Apresados Uno 25 Indocumentados De origen Haitiano Tratando de entrar Ilegalmente A nuestro territorio Lo que siempre hemos dicho Que las fuerzas armadas En este caso El ejército Y el Cefron Están preparados Para resguardar Nuestra frontera Para protegerla Para defenderla Que es nuestra misión Constitucional Y para eso Siempre estamos listos Como ustedes saben Hemos mantenido Prácticamente Hermética Lo que tiene que ver Con la seguridad En toda la línea fronteriza Los 391 kilómetros Especialmente En lo que son Las provincias De La Jabón Elías Piña Y Maní Pedernales Que son los puntos principales Decía Balaguer Y vuelve Y vuelve Vuelve Y vuelve Paran Peran de las frases Recuerdan ustedes De Balaguer ¿Verdad? Bueno pues Waldo Ariel Suero Asume una vez más El colegio La presidencia Del colegio médico Dominicano Waldo Ariel Y plantea retos Al gobierno Así que este hombre Vuelve y vuelve A dirigir El colegio médico Veamos Los médicos Tenemos Años Trabajando Entre escombros Unido Esto Al incremento Marcado De la población Que no tiene acceso A los servicios de salud Casi 4 millones De dominicanos Están desprotegidos De la seguridad social Vamos A defender Esta demanda Con la debida Valentía Y arrojo Sin dobleces Hacerle entender A estas autoridades Que deben tener Detener sus acciones Negativas En contra de los médicos Y la salud Del pueblo dominicano La ADP Luego de acuerdos Arribado Con el gobierno Decide entonces Continuar Continuar El curso Del calendario Escolar Que estaba pautado Vamos a ver esta información Hay clases Adelante Aquí el maestro Trabaja La posición De nosotros Es trabajar Y si los estudiantes Vienen Si los padres Los envían Nosotros Trabajamos con ellos Los acuerdos Que se están Están sobre la mesa Ya se han puesto Prácticamente A la par Se han puesto A tono ¿No? En más de un 98% Solamente queda Un punto pendiente Nosotros tenemos Como escuela Convocada Actividad De la próxima semana Como estaban programadas O sea que aquí La docencia sigue normal Así que Miren parte De los Acuerdos Que La reunión Que sostuvieron Los miembros Del ADP Con los sindicatos De las diversas Seccionales Y finalmente Se llega entonces A el acuerdo Que bien Para beneficio De los estudiantes Miren Ya entrando entonces En materia De noticias Regional Local Vamos a ver Miren que esta información Esta información Me ha chocado bastante Y era en un zapatero Y lo atracan Un señor de 60 años Aquí en San Francisco De Macorís Así que este señor Fue Trasladado Hacia el hospital San Vicente De Paul Ese zapatero Recibió una estocada Lo golpearon En el rostro Y le llevaron Su pertenencia Caramba Veamos No lo conozco Dos chamacas Pero no lo conozco ¿Por dónde fue eso? ¿En qué calle? Bajando a la misma calle Por la Por la Castilla Para abajo Yo iba ¿Pero qué ¿Por qué le hicieron eso? ¿Fue para atracarlo? ¿O usted tuvo algún tipo De problemas con ellos? Ninguna discusión No hay Se llevaron la carterita Que yo tenía Con picedula Y unos papeles Lo atracaron Fue entonces Wow ¿Qué le dijeron ellos? Ellos no dijeron nada ¿En qué iban ellos? A pie Ellos me salieron a pie ¿Usted iba a pie también? Sí Entonces le dijeron Esto es un atraco Inmediatamente le entran a golpes Una vez Ellos no me dijeron Palabras conmigo Ni nada ¿Con qué le dieron? Con la mano Y como Como una puñala por ahí Una puñala Wow Wow Miren Comerciante de esta ciudad Denuncia Empleado Les robaba mercancías Hablamos de Juan María García Empresario Y comerciante De esta ciudad Quien denuncia Que desde hace tiempo Un empleado De su confianza Mírenlo ahí Kelvin Suárez De Jesús Le estaba robando Oh Dios Veamos Estamos aquí En el cuartel Lógicamente anoche Nosotros En el día de ayer Detectamos una irregularidad Con un empleado nuestro En el almacén Del mercado público Donde este empleado Tenía más de tres meses Sacando una mercancía Llámese Whisky Diferente Variante Guaileigo Ocumucana Del Chiva Y ron De la marca Brugá Ciertamente Que había Un tipo de sospecha Y le dimos seguimiento Y ayer En el día De las once De la mañana Ya tenía preparado Siendo empleado Tenía preparado Una caja Con varias unidades De ron Para llevársela Más aún También tenía Un medio saco De arroz Que había comprado Y dentro De esa De arroz Tenía una gran cantidad De unidades De ron Para llevársela Ay mi madre Wow Miren señores Denuncian avería De agua potable En la avenida Libertad Esto tiene Meses Y meses Y cuidados Y años Esa avería Mírenlo ahí Todo el que cruza Por la libertad Con Gregorio Luperón Se ha percatado De esa situación Ahí hay un derrame De agua Constantemente Pasen ahora Para que vean En horas de la mañana Terrible esto La cantidad de agua Que se desperdicia A diario Juan Carlos Juan Carlos Y Napa Por favor Ahí está Miren esto Juan Carlos Libertad Con Gregorio Luperón Avería fuerte Lleva meses Adelante Siempre está Sí Siempre está Eso es la zapatilla Eso es la zapatilla Que se la arreglen Se daña Se daña Hay pérdicas de agua Pero meses No Años tiene eso Ahí Nada Que le dicen A ellos Ellos no acuden A reparar nada Esto es así Que está Ahí está Que es manga Por el hombro Claro Porque eso Hay gente Que necesita Es agua Que se está Repotando ahí Incluso Eso tiene Como dos años Tres Ellos estaban Reparándolo Pero yo no sé Que pasó Que la arreglen Porque eso Esa agua Esa agua Es un despedicio Le puede A otra persona Porque eso Eso no se puede Eso está Hace mucho tiempo Año a año Botando agua ¿Qué le pide A usted A las autoridades Que hay A Inapa Que venga Resuelve eso Agua Es muy valiosa Eso es vida Que arreglen eso Se está desperdiciando Y hay mucha gente Necesitada de agua Tienen tres meses Y que quieren Que se lleven El agua Y que lo boten Agua Y todos los días Botando Se vean ahí Cierto de por Dios Meses lleva eso Juan Carlos La Antigua Director de Inapa Gregorio Luperón Libertad con Gregorio Luperón Vamos a solucionar eso Vendedores de frutas Navideñas En esta ciudad Dicen las ventas Van lentas Hasta el momento En comparación Con otros años Estos vendedores En Tarantines De la avenida Libertad Dicen que no está bien La cosa Veamos No, la venta Está muy floja Muy floja ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando? No sé si es El dinero Que no está circulando Pero algo hay Porque la venta Está muy floja ¿Qué esperan entonces Lo adelante Y más para estos días? Pero después yo creo Que se va a poner mejor Que se ponga bien ¿A cómo está la manzana? Hay a 50 Y hay a 30 ¿Han subido O han bajado Para este año? No, han subido mucho ¿Han subido? Muy caro La venta va regular Porque este año Lo veo como más difícil Que el otro año ¿En comparación con el otro año Ahora va peor? Más peor ¿Y qué se debe? ¿Qué está pasando? No sé No se ve en cuarto En la calle Y supuestamente Ya la regalía La están dando Y no se ve Movimiento de dinero Por parte Estamos feos Para la foto Si Hay 24 Dios nos mete Sus manos Ya tú sabes ¿Cómo están las frutas? ¿Han subido de precio? Sí Han subido de precio Sí Están más hartas Que el otro año Subieron más Las frutas Yo espero que este año Que cambie Porque está bien mala la cosa Bueno Y miren Finalmente Ayer Fueron proclamados Los candidatos De Alianza País Aquí en San Francisco De Macorís Candidato alcalde Candidato Diputado Candidato Bueno Todos sus candidatos Regidores Vemos el acto Acto de proclamación De las candidaturas Municipales Y distritales De Alianza País En un acto realizado En el Club de los maestros En esta ciudad Y que contó Con la presencia Del máximo líder De esa entidad Política Guillermo Moreno Quien en medio De su discurso Arremetió Lanzó fuertes Ataques Contra el gobierno Adelante El PLD Ha sido Y es El partido Más corrupto Que ha dirigido El Estado Dominicano Han ido Han ido Al Palacio Nacional Y a los ministerios A enriquecerse Y como ustedes saben Y lo sabe El pueblo Dominicano Este gobierno Este gobierno Ha secuestrado La justicia El ministerio público La cámara de cuentas Y ha creado En favor De todos Esos Ladrones Ha creado Un régimen De impunidad Ahí está Guillermo Moreno Bueno Es fiscal Justamente En el partido De la liberación Dominicana En el gobierno De Leonel Si no mal recuerdo Y ahora Está atacando El partido Del cual Él formó parte Pero bueno Ya hace mucho Tiempo Eso El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Aguarandilat 100% purificada Con sistema Osmos Y está Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque no es lo mismo Un botellón de agua Que un botellón de agua Randilat Porque ella es Exquisita Que bueno No hay tiempo para más Gracias Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Feliz resto del día Bendiciones Hoy es lunes Y el cuerpo lo sabe Doctor Vuelvo con ustedes Gracias Vladimir Paula Por esas Informaciones Nacionales Locales Internacionales Mira Viste que interesante Lo que se está dando Entre China Y Estados Unidos Ah si Si Que pese a todo Lo que se dice De Donald Trump Hubo un tirijala Que es un gran negociador Y como decía Fulvio Que me íbamos comentando De que Uno de sus Handicap Viene siendo La posición Respecto al Cambio climático Pero es que También él es Un representante Comercial e industrial De su país Pero hay que tener Mucho temple Para aguantar Una presión mundial Y una situación Que está viviendo El mundo Actualmente Con este tema Del clima Sobre todo A él Él la aguanta Más fácil Porque no le da Mente a nada Pero es fantástico Y la presión A lo interno De los demócratas Él es un tipo A lo hipólico Hay informaciones A las que Ustedes no están Ascediendo Por la superficialidad De la que te he hablado Si Te van a salir Los números Te van a salir Como está El asunto De la reserva federal Y te va a salir Como va a explotar La economía De Estados Unidos Te está llevando De todo lo que te están Vendiendo De la solución Que te está vendiendo De un supuesto De bienestar No es así Está en una De sus peores Momentos de crisis Y se está Anunciando Una explosión De la economía De Estados Unidos Para que no te cojas Como aquella Del 2008 Para que no te cojas De sorpresa Que todavía no la superamos Está llevando Bueno Pero si La reserva dice Que está Creciendo 2.1 Y hay unos No, no Como el día Aquí de Banco Central No, no Pues cógelo Porque tú crees Que la mesa Aquí que son No, no De hecho De fondo Cuando tú tienes Sin Soporte Economías Puede ser un bluff Además como tú Hablaste de negociación Cuando una parte Le impone a la otra La condición Es una negociación Nosotros podemos Nosotros podemos Hacer una negociación Por ejemplo Con Julio Vaga Si Julio Vaga Es el empleador De nosotros Y tiene una posición De ventaja Como nosotros No hay negociación En sentido lateral Negociación Nada más Serán Iguales Las otras cosas Lo que hacen Es que se imponen Eso no tiene Ningún mérito La parte Bueno De hecho Carolina y yo Si podíamos negociar En partes iguales Mira De hecho Lo que está pasando Con China Y Estados Unidos Y está firmado Y está firmado Es un acuerdo Y hay Un acuerdo Marco En base a la posición Que en principio Los dividió Y si hoy están firmados Como cuando tú te casas Que el acuerdo dice Que tú eres el jefe De la casa Pero ¿Quién es que manda? Ella Vianel Bueno Pero en este caso Es fantástico Lo que se ha dado Si a tu mujer Le cogió Con que te tire Por la ventana Te iba a vivir En una primera planta Para que no te mates Porque te va a tirar Miren Hay algo que nosotros No hemos tratado Bueno Lo hemos tratado Es tu turno Sí Sí Gracias Lo hemos tratado De refilón Realmente Pero no lo hemos tratado A profundidad Y es el tema Del tránsito A propósito del tránsito Precisamente Porque estamos En una época Donde el desenfreno Como que aumenta Estamos en la época Exacto Vacación De navidad El frito El traguito El puerquito Toda esa cosa Hace que la gente Salga a la calle Un poquito Como más díscola De lo que regularmente es Pero tenemos números Impresionantes Y a la vez Y a la vez Alarmantes Que son los números De Del tránsito Parque vehicular ¿Cuántos tenemos? Enormes Aquí En San Francisco Hay millones de carros Hay 21 Aquí en San Francisco de Macorí Había en el 18 21 mil y pico Más de tránsito Llegaba casi a 27 mil 27 mil Más 65 mil Motores Eso es En San Francisco de Macorí Solo en San Francisco de Macorí Si usted suma Esos números Con números Más o menos Parecidos En lugares como Nagua Salcedo La Vega Bonao Sí, eso está lleno Óigame Millones De vehículos La Vega está lleno Entonces el dominicano Se ha acostumbrado O ha dejado la costumbre De caminar a pie Sí Nosotros no caminamos a pie Nosotros vamos Tiene razón Aquí no se camina No, aquí no se camina Y tan saludable Que es caminar El que no tiene la forma De tener un motor O un carro Es el único que camina Exactamente Pero el que tiene Un motorcito Se va hasta la cocina De su casa en él Si hay forma de llegar Es cierto Y también hay miedo De caminar a pie También Bueno Pero yo pienso Que el miedo Es exagerado En cierto modo Es exagerado Nosotros tenemos Un aumento De la delincuencia Tomando en consideración El análisis Que pudiésemos hacer O la comparación Que pudiésemos hacer Con épocas anteriores Hace unos años Pero no es tampoco Que tú sales a la calle Y ya perdiste el reloj O perdiste la cadena No es así exactamente No, puede perder la vida También Es una posibilidad Mira el zapatero Que está virado Ahí en la Clínica Que estaba Estaba Pero él ni sabe Si fue para atracar Le dijo que no No, le dieron un tablazo Sí, pero eso es ¿Quién sabe por qué? El pobre Eso es ¿Quién sabe por qué? No se rían Ustedes no saben La vida secreta De la gente Yo no me refiero A este señor No, no Me refiero al hecho De que a veces Ocurren acontecimientos De esta naturaleza Y usted no sabe Ay, que a fulano Le pasó tal cosa ¿Y por qué? Y uno se queda pensando Cuando tú comienzas A hurgar en la vida De esa persona Estaba relacionado Con un tipo Cuentas ocultas Exactamente Tiene situaciones ocultas Que son las que provocan eso Ahora, yo lo que quiero Que miremos ¿Qué hacer Con un problema Tan serio? Señores Casi 3.500 muertos Al año Por el tema De tránsito La tasa La tasa La tasa De mortalidad De 100.000 Un Cada Un Tasa de mortalidad Por 100.000 habitantes Más alta de América La tenemos nosotros O una hora más alta de América Tenemos una llamada Adelante Buenos días Sí, buenas Y gracias por permitirme interactuar Sí, como no Un problema tan interesante Muchas gracias Rafael Díaz que habla Sí Buen día Rafael Y ese es un determinante Sobre la La principal problemática No solamente de San Francisco De Macorín Uno de los principales Pueblos Y hasta países Fíjate que el tránsito Es un indicativo De los inicios De la inseguridad Que presenta una sociedad Por ejemplo Cuando Hay una zona De población víctima Como la Y aquí hay una forma De cómo controlar Tanto Específicamente El ayuntamiento Que tiene competencia directa Sobre esta situación Y fíjense Algo interesante Amado Y a los demás Amigos Algo importante Aquí Algunos empresarios O se burlan De las autoridades municipales O las autoridades municipales Permiten lo siguiente Cuando se va a identificar Una construcción Obviamente Tiene que tener Una maqueta Dentro Donde estén Los parqueos Vehiculares Cuando terminan Si es que lo hacen Los parqueos O son para los profesionales De este establecimiento O sus dueños O son para rentarlos Y busquen la mayoría En el canto urbano De la ciudad Buenos días Y excelente tema Yo creo que este tema Debe de darse más seguimiento Porque es algo que Es un indicativo De la inseguridad Que afecta a los ciudadanos Comunicolientes Así es Y gracias a ti por llamar Bueno La primera llamada del día Sí Bueno ¿Qué hacer? La primera llamada Fue para hacer campaña ¿Qué hacer con esta Con esta situación? Con esta Con este problema Es un problema Que tiene que ver Con muchísimos factores Factores educativos Factores Factores Incluso hasta De la misma actitud Del ser humano Dominicano De que Hay poca seguridad Y se asegura poco Se auto Se auto Asegura poco Se duplica La problemática Cuando tú encuentras En el tránsito Que la cortesía No existe Ese es un problema Hay conductores Aviesos Que los espacios Que encuentran De frente Lo usan Me refiero Si tú estás detenido Permitiéndole a alguien Que cruce Por el lado Te cruza O un motor O otro carro Y hay un accidente Así es Cuando Estamos detenidos Para entrar Hacia la izquierda O la derecha Sobre todo En la Antonio Guzmán Fernández Hoy día Tenemos un problema Grave Que lo identificamos Hace tiempo Pero anoche Me di cuenta Lo que es No tener el control También De la Creación de negocios De diversión En esa importante Avenida Justo en la entrada Para Ciudad Médica Al lado de Yudul Qué ambiente Sí Ahora el que está Utilizando Qué ambiente Un carro Vaya la La promoción Pero ellos Están causando Con su negocio Un caos No hay quien entre Porque están saliendo Y están parqueados En una calle Angosta Dos vehículos Eso Tiene que la autoridad Intervenir Obligatoriamente Para corregir Esos Entaponamientos Pero sobre todo La sociedad Tiene que poner De su parte Y saber Que el tener La libertad Y el derecho De conducir No solamente Entraña Ir a la asociación Duarte A buscar Su malvete 2020 Hoy Que es el último Hoy te sobra Pero Sobre todo Saber Que cuando usted Toma el volante Usted Está poniendo En marcha Un artefacto Que requiere Responsabilidad De su parte Y no solamente Protegerse usted Sino Tener la viveza De no Colisionar Con otros Y proteger Al otro Mira Ese caso Que tú citas Francis No solo En San Francisco No es un caso Aislado Un hecho Aislado De nuestro pueblo No eso es un punto O sea Eso se da En todas partes Del país Porque no hay Una regulación Más en el caso De las noches Y no hay consecuencias Y no hay consecuencias Y tampoco hay conciencia De parte de los ciudadanos Eso es terrible El que se parquea ahí Debe de pensar Que eso es una zona De libre tránsito Y que está Interfiriendo En la movilidad De otros ciudadanos Cuando La DGC Era MED Para el 2012 Me parece que fue Realizó Que es la única Que he visto No sé Alguien que nos llame Y nos corrija O acaso ustedes saben Realizó una campaña Muy interesante En busca De crear Algún nivel de conciencia De los resultados negativos Que se puede tener Cuando hacemos El mal uso Del manejo O manejamos De manera incorrecta Realizó una campaña De concientización Donde mostraba A los familiares Cuando perdía A un ser querido En un accidente De tránsito Las consecuencias Cuando usted queda Con una pierna rota Buscaba llevar También en ese momento A los adolescentes A los liceos Que se entiende Que es donde hay Mayor uso De los muchachos Los jóvenes Que usan Las motocicletas Y que serán Los futuros Choferes A mediano plazo Y buscaron Hacer esto Para hacer ese aporte Desde la institución Que dirigen El resultado No podemos medirlo No sabemos Si ciertamente Dio los efectos Que se buscaban Pero solamente Se hizo en ese momento A partir de ahí Lo próximo Que he visto Es las autoridades De la DGC Cuando están Ahora por los pueblos Que estuvieron acá En el canal Tomando este proyecto De iniciativa De sancionar A las personas Que usen Que consuman alcohol Manejando Estos son los dos casos Que podemos decir Que puedo citar propiamente De medidas Que se han tomado Desde este órgano Regulador del tránsito Pero es necesario Que tomemos El toro por los cuernos Como dice Sobre todo en la ciudad De aquí Todo el mundo Construye Y abre un negocio Prepara algo Sin pensar En donde la gente Va a estacionar Su vehículo Y crea eso Que tú acabas De decir Francis Te lo digo Porque siempre Fue uno de mis Puntos de De opinión En la sala capitular Y que será parte De mi De mi plan De ser regidor Nueva vez El de establecer Ese sistema De seguridad En negocio Pero partiendo De la De la De la En el ayuntamiento De la viabilidad De la obra pública No se aprueba Ningún proyecto Que no lleve Adicionado Un proyecto de paqueo No se aprueba No en estos tiempos No se aprueba No 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 pero ahora No vamos a buscar La vaina No 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 se aprueba Es verdad Y si usted somete El plano Y le falta eso Tiene que Volverlo a someter Un plano adicional ¿Qué falta? Y someter Que lo hacen Sin los parqueos Oigan que es lo que sucede Con el asunto del tránsito No es un asunto De Personal De que si yo me pongo De una manera De que si yo soy simpático Eso se corresponde Con una visión Política Que no la pueden llevar A cabo Las municipalidades En las cuales Tiene que involucrarse El gobierno En la mayor parte De los países De América y de Europa Donde esto está funcionando Lo que se ha hecho Es Masificar el transporte A través de autobuses De guaguas Donde todo el mundo Se pueda montar Y todo el mundo Pueda transitar Nosotros tenemos Nosotros tenemos un caos Porque todos No queremos Seguir en nuestro vehículo A comprar un sello De impuesto interno En otra parte Lo que existe Es un sistema De transporte Que te permite La gente deja su vehículo Pero si nosotros No lo tenemos Nos vamos a pasar La vida entera Aquí babiando Hablando Hablando Y pensando Que doblaron A la izquierda Aquí Que doblaron A la derecha Que los choferes No es eso Es cambiar La forma En que se está Movilizando la gente Es crear en la gente La cultura De que coger con un carro Para donde quiera Que tú vas Te quita tiempo Entorpece el medio ambiente Que lo calienta Te hace gastar más dinero En el curso Que se dio ahora Para los aspirantes Alcaldes Que fue Subicionado Por la Fue la alcaldía A todos los aspirantes Alcaldes Se les dio Esa información Me dieron especialistas Básicamente De España Y del norte De Europa Explicando Cómo En esos países Por ejemplo Hay Ciudades Donde no se deja Entrar a los vehículos Tú tienes que entrar Tú vas a una ciudad Y te lo dejas Paqueado Tú tienes En Holanda Más de 6 millones De bicicletas Correcto Biciclovía En China Te lo dejas paqueado En otros sitios Hay lugares Pueden cruzar Por ejemplo Tú quieres cruzar Por el Conde O por la zona Céntrica de aquí Tú tienes que pagar Un impuesto Peor que si tú Fuera A comprar el carro Todo Te lo van Disciplinando Y vendiendo En función De las necesidades Que tienen Lo que pasa Es que aquí Un municipio En Bonao En Santiago En donde sea No puede hacerse Cargo de eso Eso es parte De un desarrollo Integral Del Estado A los fines De que las personas Comprendan Que Pueden imitar El ejemplo Que hace otro De que se pueden montar En una guagua Buscan guagua De calidad Que estén limpias Que te den un transporte Que sea más o menos Que se corresponda Con tu calidad de vida Para ir a cualquier lugar Nosotros No tenemos Más Carreteras Para albergar La cantidad de vehículos Que se produce anualmente Eso no tiene solución La solución Es cambiar La forma en que Nos transportamos Pero mientras Una cosa Pero mientras Una cosa Se produce Hay que pensar Que el que anda En la calle Tiene que poner Un comportamiento Nosotros tenemos Vamos a saludar Ayer Antes de que Nosotros tenemos Que tocar una guitarra Con la cuerda Que tenemos Ahora Debe producirse Un cambio De actitud De la gente Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo tú estás? Buenos días A todo el equipo Amado A Fran Socrates Todo el equipo Fulvio Carolina Y a toda la gente Que nos ve a través Del canal 10 De Telenor Y de Telenor Con punto de 12 Muy bien Buenos días Así es Bueno Yo te voy a poner Un reto Socrates Vamos a ver Yo no sé De quién es el edificio Pero en la San Francisco Con Salcedo Hay un edificio Que parece ser Un edificio Comercial Yo no veo Por parte Que haya parqueo ¿Cómo así? Verte ¿En la que calle? San Francisco Con Salcedo Una detención En el centro Médico Doctor Ovale ¿Por qué tú dices En San Francisco Con Salcedo? Si tú sabes lo que es No, no, no Pero te estoy diciendo Donde está Yo no tengo por qué saberlo Yo no tengo por qué saberlo Yo no lo sé Tú no puedes decirme a mí Lo que yo sé Y lo que no sé Porque el que lo sé Soy yo ¿Qué pasa? ¿Por qué tú No, no Yo no sabía de quién era ese No hay parqueo ahí La pregunta mía es la siguiente ¿Dónde está el parqueo? Tú acabas de decir aquí Que el ayuntamiento No aprueba ningún proyecto Que no tenga parqueo ¿Dónde está el parqueo De ese edificio? Si ese edificio está ahí Y no tiene parqueo Sometieron unos planos Y lo hicieron sin parqueo Lo que le corresponde A las autoridades Entonces es obligarlo A que alquilen En la cercanía De esa institución Un solar Y lo sometan Para que puedan habilitar Parqueos ¿Le ha asegurado El ayuntamiento A la comunidad Que eso se habrá hecho? Si es que no tiene parqueo Esa es la pregunta Por eso yo te decía Porque tú lo decías Que no, ningún proyecto Se aprueba sin parqueo Bueno, ese aparentemente No lo tiene Cuando yo estuve En planeamiento urbano Y en la posición Que tengo Toda la Yo soy el asesor En jefe Del alcalde ¿Oyeron? Lo dijo El asesor En jefe Del alcalde Entonces Tú puedes someter Un proyecto Para la realización Pero tú puedes engañar A quien tú se lo sometes Y eso no es la única vez Que pasa Ha pasado en otras ocasiones ¿Y qué es lo que Se ha tenido que hacer? Para realizar la obra Hasta tanto No se somete Al complemento De lo que tú sometiste Más Ese edificio Tiene su parqueo Claro Realmente ¿Cuál? Ese tiene El asesor El asesor Gracias. Gracias. Bueno, hay un problema con el tránsito y lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte también, porque eso que decía Francis, de que tú tienes en las manos un artefacto que provoca muerte, lesiones, traumatismo, o sea, tú tienes que entender que la actitud tiene que ser de decencia y de respeto, sobre todo al transeúnte, sobre todo eso. Es un tema que hay que seguir tocando, es un tema que hay que seguir trabajando porque necesariamente esto tiene que cambiar, si no, este país, no se sabe dónde llegar, por esa misma carretera. Yo quiero saber, tú que andas mucho carreteando, ¿cuántos accidentes se producen en las vías que están bien realizadas, en el sentido de que tienen dos o tres carriles de ida, o dos o tres carriles de vuelta, que tienen una hileta central que los separa? ¿Y cuántos hay donde tú tienes una misma autopista o carretera de ida y vuelta? Claro que las autopistas que son de ida y vuelta se van a matar más, porque es un problema de diseño, es un problema de no inversión en una situación para dedicarse solamente a criticarlo. Porque el problema es que si usted, antes de que Santo Domingo se pusiera de ese tamaño, y que la carretera era lo mismo de aquí hasta acá, hacer diálogo para ahí y venir, había más accidentes, ahora hay menos. Cuando tú te vas por la carretera de Naco, tú tienes más posibilidad de tener un accidente. Venir de Santo Domingo hasta Controva, y venir de Controva para acá, de Controva para acá tú tienes más posibilidad de tener un accidente que cuando tú vienes de Santo Domingo. Porque tú estás en una vía donde tú estás limitado por ir y venir, y cualquiera que haga una mala maniobra, cualquiera te choca. Sea que te rebase, sea que vengas, sea lo que sea, porque tú estás en un mismo carril para las dos cosas, entonces eso también está determinado por eso. Bueno, señores, vamos a ver qué dice el WhatsApp. El WhatsApp. Vamos a ver. Iniciamos, vamos a ver qué nos dice la gente. Una foto de Alianza Páez. Ay. Ah, Nacional. Alianza Páez. Municipal. Municipal. Ajá. Creo que dice, proclama. Proclamación de los candidatos de Alianza Páez, gracias a todos por su asistencia y apoyo. Se fue con un dron que tomaron. Pasarle la factura a Alianza Páez. No, Telenor estuvo por allá haciendo la cobertura. Eso fue conmigo. Lo mejor está por ahí. Ah, pues entonces no es como dicen, que hay que tener muchísimo dinero y que competir con el Estado. Y ahí no hubo que pagar guaguita, ahí no hubo que pagar guaguita para que se llenara. Pues si las empresas lo hacen gratis, está bien. Ricardo Tejada. Mira, ya hay más de 20 gente. Ricardo Tejada, en relación a la pregunta del día. Está muy bien. Así el pueblo aprenda más de esto y sea todo más transparente. Bendiciones a todos. Se refiere a la pregunta del día. Si está de acuerdo que se use una aplicación. Sí, transparencia. Que se transmita a través de una aplicación celular. Continuamos 4774. Estamos de acuerdo 100% con el cómputo de otorgarle los resultados a nuestra sociedad dominicana, ya que sería un gran avance para nuestra república de dar los resultados vía celular. Lo veo muy bien. Gracias. Abrazos. Juan Carlos Álvarez, jefe de campaña de la diputada Mildes Sánchez. No se podía ir él. Oye, ahora. Dice Luis Gabriel de la Yagüiza que sí que está de acuerdo. Dice el 2254. Dice que 2254. ¿Qué pasa con la regalía del ayuntamiento? Alex no quiere nada. Dice el jefe, el asesor en jefe. Vea que todavía no pagó esos cuatro. ¿El ayuntamiento se ofrece a Macorís? No, pero por Dios. ¿Tiene alguna información, Sócrates, hablando ya de la regalía del ayuntamiento? El Estado todavía no ha cumplido total con los empleados públicos. Nadie lo dice. El miércoles. Ah, supuestamente. Así me dijo. Supuestamente el miércoles. Eso es eso. Teóricamente el miércoles. Tienen que desembolsar parte de lo que él tomó prestado. Pedro Mejía, Las Terrenas, dice sí. Tenemos que avanzar. Es mi punto de vista. Pedro Mejía. Creo que está equivocada. Saludos a la gente de Las Terrenas. La gente cree que la pregunta es que la Junta va a operar en algunos puntos con celulares para transmitir resultados. Pero es de ahí a la Junta. Bienvenida a Hidalgo. Vamos a ver qué dice bienvenida. Tenemos que avanzar en el punto de vista. Muy buenos días. Ah, un mensaje de Dios. Muchas gracias. Lucas 21, 34. Sócrates, leete ese mensajito de Dios. Ese texto bíblico. Gracias. Bienvenida a Hidalgo. De esta manera nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, seguimos, mis amigos. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. No se vayan. Me gusta. Miércoles 25. ¿A qué cosa es el día de Navidad? Miércoles 25 de Diciembre. Día de Navidad. Miércoles 25 en el Club de Mayoristas de San Francisco de Macorís. El Mayimbe. ¡Antoní Santos! La tradición de Navidad en San Francisco. ¡Oíste! Miércoles 25 de Diciembre en el Club de Mayoristas de Macorís. ¡Antoní Santos! Información 809-588-6308. Boletas a la venta ya. En el Club del Mayorista. Javier Celular. Aguarrandi. Tienda Eva. Y Estación Texaco del Jaya. ¡Cúmprala! ¡Invita a Telenor! ¡Tu mejor imagen! ¡Ey! ¡Mi hermano Frank! ¡Sí! ¡Pero dame mi doble! ¡Oh, pero tu doble está ahí en Óptica Máxima Visión! ¡Dale pa' allá! ¡Entra! ¡Vete! La Óptica Máxima Visión frente al porvenir te regala tu doble de Navidad. Solo entras y recibirás tres consultas computarizadas gratis. Y dos monturas, las que elijas en vitrinas sin pagarlas. En Navidad, todos tenemos que lucir bien y vernos bien también. Asimismo, una para trabajar y la otra para salir. Son dos monturas regaladas. Ven a buscar tu doble. Son dos monturas. Una para trabajar y la otra para el fin de semana. En Diciembre, solo entra a la Óptica Máxima Visión y ya tienes tu doble de Navidad. Aquí en San Francisco, frente al porvenir. ¡Felicidades! Llegó el aniversario a tus supermercados porvenir y palmares. Navidad pa'l pueblo de supermercados porvenir. Por todo el mes de Diciembre, ven y aprovecha las ofertas aniversario. Exclusivas para San Francisco y la región. Llévate todas las ofertas con productos por debajo del costo. Degustaciones y muchas sorpresas más. Navidad pa'l pueblo. Con el aniversario de porvenir y palmares. Tus supermercados de San Francisco de Macorís. Navidad pa'l pueblo de supermercados porvenir. En esta Navidad nos llenamos de luz conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llenos de alegría y emoción, en la Asociación Duarte nos unimos a los ayuntamientos de San Francisco y Tenares para llevar luz, magia y felicidad a los parques centrales de cada uno de los municipios. Para que las familias disfruten de una brillante Navidad. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. El Rey de la Comida Rápida en San Francisco de Viconae. Ahora, con el concepto más cómodo del Nordeste. En San Francisco de Macorís, de Viconae 2. Con autoservicio. Entrando por la calle Salcedo, ven a degustar el mejor sabor de la comida rápida. Disfruta con nosotros de nuestra nueva y moderna sucursal. De Viconae 2. Con autoservicio. Ubicados en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero. Para tu servicio a domicilio, comunícate al 809-244-5222. De Viconae. El único vico que te pone el sazón. Farmacia San Miguel es la mejor opción para comprar tus medicamentos. ¿Sabes por qué? Es que te ofrecemos el mejor servicio. Aceptamos las principales ARS, humanos, CENASA, CENMA, la ARL, horario corrido hasta las 7 de la noche. Rápido servicio a domicilio. Pago de luz, teléfono, autoservicio, parqueos disponibles. Contáctanos en los teléfonos que ves en pantalla. Y vía WhatsApp. O visítanos en la Avenida Libertad, número 21. Farmacia San Miguel. Celebremos con las ofertas navideñas de L&R Comercial. Hasta 45% de descuento en muebles del hogar, televisores desde 7,995, estufas y lavadoras desde 5,995. Todo a crédito, con garantía de compra y transporte totalmente gratis. Todo nuevo con las ofertas navideñas de L&R Comercial, donde todos califican. Tu imagen debe definirte, educar y lo más importante, provocar una respuesta emocional. Nosotros te ayudamos a proyectar lo mejor de tu marca, creando contenido de impacto que marque la diferencia. Manejo de redes sociales, contenido audiovisual y diseño digital. Media Solutions, haciendo realidad tus ideas. Conviértete en el reportero exprés de Noticiero Telenor. Para cualquier denuncia o queja de tu comunidad, llama a NTN, tu Noticiero Telenor. 809-725-3488 Y por WhatsApp al 829-451-3384 Conviértete en el reportero exprés de Noticiero Telenor. De mañana Buenos días, mis amigos. Estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Gerjan. Quiero darle un saludo a Gerjan, que le envió a una dama. De verdad. Que le gustan los temas, pero que no peleta. De verdad, peleta. Es necesario, es necesario. Se muere la esencia de... Gracias a esa dama que nos ve como muchísima gente que ve este programa y que naturalmente le gusta la temática y la diferencia de ideas que tenemos aquí. Es importante. Y el único tema que sale en YouTube... Eso dice un compañero, que el único tema que sale en YouTube es el mío. Lo dijo un televidente que ve... Ah, lo dijo un televidente. Es decir, que te está dando seguimiento. Ah, lo dijo... No, 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 no. Con un televidente lo... Lo dijo un televidente. No, no, lo dijo un televidente. Vamos a ver qué acusación tan infundada. Qué pena. Bueno, señores, al sábado pasado nosotros recibimos una imagen que quisiera que los muchachos por favor la coloquen de una actividad que se dio en Las Guaranas. Según me informan, había un calentamiento ahí de un partido. Los candidatos a alcaldes de esa zona. Sí, entonces, según lo que me informan es que el señor Samuel Recio, según tengo entendido del PLD, no lo conozco. Samuel Recio, que es el candidato a alcalde por el PLD allá en... Que fue alcalde, ya. Ajá, en Las Guaranas. Entonces, ellos tenían una actividad en ese municipio y me dicen que el señor Joche Antonio del PRM, ¿verdad, Fulvio? Sí. Intervino en la actividad y cruzaron por donde ellos tenían ese calentamiento. Creo que es importante que la propia Junta Central Electoral y los propios partidos se llamen a comedimiento. No fue que intervino, que también tenía una actividad con un recorrido trazado. Sí, pero lo importante es que las actividades nunca choquen, o sea, nunca se crucen porque... Ahí, si ustedes pueden ver, aunque se pasaron, ¿verdad? Y no hubo ningún tipo de inconveniente, incluso... Pero fíjate que se están vociferando cosas. Y mira, ese es Joche, ¿verdad? Ese que va en la jipeta negra es Joche. Entonces, ¿qué debe hacer la Junta Central Electoral y los propios partidos para salud de ellos mismos? Tratar de evitar, o más bien evitar a toda costa, que las actividades políticas se crucen. Porque pudiera ser que hayan personas educadas, pero pudiera ser que hayan personas ahí... Sí, hay que evitar. Nosotros incluso nos reunimos con los diferentes partidos... Claro, porque es que no son enemigos. Y cruzamos informaciones sobre actividades para evitar eso. Si usted va a tener una actividad en este punto, entonces usted lo que tiene... El otro partido debe irse a otro punto para evitar situaciones lamentables, porque sabemos que en este tipo de actividad política se suben los ánimos, hay mucha efervescencia, hay mucha gente apasionada, hay mucha gente incluso bebiendo romo. ¿Es permitido de noche hacer este tipo de actividades? No, las actividades normalmente comienzan temprano. Por ejemplo, las caravanas que siempre inician, qué sé yo, cuatro de la tarde, cinco de la... Más o menos a las cuatro de la tarde, siempre terminan cayendo la noche. Esto puede ser que lo hayan grabado cayendo la noche. Y ahí se puede ver cómo se cruzaron las dos actividades. Míralo ahí. Si pudieran pararlo ahí, por favor. Ahí está. Bueno, parece que no lo pueden parar. Denle para atrás, por favor. Ahí se ve el señor Joche Antonio, que aparentemente aspira a reelegirse como alcalde de las Cuarnas. Míralo ahí. Entonces, ahí hubo este cruce. Ellos mismos lo están denunciando. Yo no sé quién tuvo la culpa. No sé quién tuvo la culpa. Si fue el grupo de Joche o el grupo de Samuel Recio. Bueno, del grupo de Joche ya tenía 15 días con esas actividades planificadas. Sí, pero lo que se ve es que ellos están... Hay un grupo que está parado y el otro grupo está cruzando. Lo importante sería llamar a la atención de los partidos políticos, especialmente de la fuerza del pueblo, del PLD y del PRM. Traten de que sus actividades no choquen. Porque entonces después... Mira cómo se están vociferando ellos ahí cosas. Incluso pudiera haber alguno que otro manoteo. Y entonces provocarse una situación lamentable. Que no debe ser. Que no debe ser. Independientemente de que la efervescencia política... Estoy en ese acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo prudente fuera... Lo normal debiera ser que dos partidos que están en campaña, que se encuentren en un punto producto de una descoordinación o lo que fuere, no pasara nada, pasara lo que pasó ahí. Que no pasó... Óyeme. ¿Por qué? Porque eso te indica a ti un mayor nivel de civilización. ¿Y cómo tú controlas a los borrachos? ¿Eh? ¿Y cómo tú controlas a la gente que normalmente anda bebiendo robo? Óyeme, no hay control. Y gente que tiene problemas personales. Oye, ya, no hay control, no hay control. Yo lo que te digo es que lo prudente, lo correcto, lo normal fuera, que eso pasara sin mayores complicaciones. Eso fuera... ¿No entiendes? Eso fuera... ¿Cómo se llama? La película esta de Alicia en el País de la Maravilla. No, no. Eso fuera en el País de la Maravilla. No, 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 no. Donde los niveles de educación estén altos. No, no, eso no es así. Y donde los niveles de democracia estén extremadamente comprendidos y altos. Pero nosotros tenemos que afinar a eso. Y trabajar para que se llegue a eso. Amado, desde mientras tanto que la gente se mate, que se entren a tiro y apuñalada. Pero ahí no pasó nada. Pero sí, no pasó nada ahí. Tú estás magnificando un hecho normal. Y lo estás convirtiendo en una tragedia. No, no, no. Yo lo que estoy llamando aquí es a una advertencia. Porque si eso pasa, quizás en otros escenarios, en un ambiente más caliente, pudiera eso provocar una tragedia. Porque hay gente que se bocea cosas, se bocea cosas ahí. En la del PND participaron ellos, solo allí mataron uno. Ajá, pero ¿y qué? Que siempre sucede, quieres decir, independencia. No, que puede pasar en cualquier parte. Exactamente. No importa. Pero lo ideal fuera. Fuera de ellos mataron una pulmada. Y ese es el criterio que les vamos a dar al comentario. Para allá que lo hemos encaminado. O sea, que se maten todos. Lo ideal fuera que no pasara nada. Claro, pero eso fuera lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Para que no pase nada. Pero hay que prever. O sea, tú no puedes dejar eso suelto así. Imagínate tú. Imagínate un encuentro entre la fuerza del pueblo y el PLD. Sabemos que los ánimos están caldeados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es respetarse cada quien. No, no. Allá están los miembros de este lado también. ¿Verdad? Sí. Están tranquilos, pero... Y hay que saber eso. Lo que estamos llamando es a la prudencia. Lo que estamos llamando es a la prudencia. Bueno, ustedes podrán entender y sacar sus propias conclusiones. Desde mi punto de vista, yo estoy llamando a la prudencia de los partidos políticos porque es que no debe ser. Los descargados políticos y de coordinación de campaña. Claro. Están obligados a pasarse las fechas. Los itinerarios. Los itinerarios. Incluso si coinciden un día las horas y están obligados a terminar el primero a la hora para que entre el otro. Eso se ha hecho. Sí, se ha hecho. Exacto. ¿Cómo debe ser? Y es lo correcto. Señores, cambiando de tema, ¿hay clase hoy? Sí. ¿Y dónde está Aris Méndez? Sería importante que Aris Méndez se dé una vueltecita por las escuelas porque creo que ha sido una metida de pata histórica. Ya tanto del ADP como también del propio Ministerio de Educación. ¿Después que ustedes le dicen a los estudiantes? Salieron el viernes. Entonces hay que llamarlo a clase. En Navidad. Exactamente. En Navidad. Ya luego de que le han hecho su fiesta de Navidad. ¿Ustedes creen que es verdad que la mayoría de estudiantes va a ir a tomar clases? Yo no lo sé. Pero yo estoy dudando de eso y quisiera, por favor, si es posible, Israel, que Aris Méndez se dé una vueltecita y nos traigan imágenes de apoyo de cómo están las escuelas, por lo menos las principales escuelas de San Francisco y Macoría antes de que termine el programa, para que vean o veamos cómo están las escuelas. Yo me atrevo a vaticinar que hay poca gente. Mira, creo sí que ciertamente hubo muy mal manejo del ADP y del Ministerio de Educación. O sea, llegar a estos términos o llegar a este punto en donde hay clases, hay docencia, no hay docencia. O sea, una fuerza o una medición de poder de quién podía más. Entonces, al final resultó que debieron de decir, bueno, vamos a dar clases por el malestar que estaba causando en toda la sociedad. El hecho de que, como la gente visualiza que es la ADP, que no quiere dar clases, dicen, bueno, no, pues vamos a dar la docencia, no vamos a suspender. Ya no tiene sentido. O sea, el efecto de que continuara o terminara de manera normal se perdió. Claro, claro, ahí llamar ya a los estudiantes, ya es porque se les había dado sus vacaciones prácticamente, porque el viernes pasado sabemos que la mayoría de escuelas y listas celebraron a lo que se denomina esa fiesta de Navidad que se hace y es el momento donde se hace la desconexión. Y ya los estudiantes ya están en modo Navidad. O sea, no es verdad que, aunque estén ahí en el aula, va a ser difícil llevar a esos muchachos a concentrarse para tomar la docencia correspondiente. Así que entiendo que ha sido una metida de pata, de parte tanto de la ADP como del propio Ministerio de Educación, llevar este tipo de situación a los estudiantes. Con relación a San Francisco de Macorís, para terminar nuestra intervención, yo quisiera, por favor, y me excusan la ignorancia, saber si se aprobó o no se aprobó el presupuesto del ayuntamiento. Y quisiera saber de cuánto. Y ojalá que el departamento de prensa de aquí de Telenor nos facilite... 327 millones. 327 millones. 900 y algo. Sí, aquí tengo una información, pero entonces como no me pasaron la fuente... Creo que decreció unos millones de pesos. Según lo que yo tengo aquí, pero entonces no me dieron la fuente. Dice que son 327 millones 700 mil pesos. Que se aprobaron. El jueves pasado, en una sesión extraordinaria. Bueno. Entonces, aparentemente se subsanó la situación que había ahí, que según nuestra fuente... Pero es interesante, porque este es un periodo diferente a los demás periodos. Primera vez que vamos a tener una alcaldía que cuatro meses antes tendrá que entregar, de lo que prevé la constitución y lo que era diseñado para separar. Se hizo en febrero. Va a haber elecciones, va a haber cambio de mando. El aprobar un presupuesto en esta época con una característica como la que vamos a tener, de un alcalde que no lo va a cumplir porque él va a entregar en marzo, en abril. Porque Alex no va a participar ni va a aspirar a la alcaldía. En este caso, va a ser el que entre, va a encontrar un presupuesto diseñado a la fórmula del que está. Eso es lo interesante. Yo voy a hablar de esa parte. Tenemos aquí que para gastos para servicios, 11 millones 597 mil pesos. Que eso es un 31% de los 327. Para inversión, 131 millones. Ese es el 40%. De ahí se va a dividir para presupuesto participativo y el propio que planifica la oficina de planificación del ayuntamiento. Ahí está. Entonces tenemos para el año 2020 327 millones de pesos aprobados. Entonces es que se subsanó lo que había ahí de los bonos y las canastas. No se aprobaron bonos y canastas para ahora, para el 2019. El micrófono es todo gratis. Con problema. Se subsanó. No. Entonces quiere decir que se van a dar los bonos los regidores y se van a dar las canastas especiales que ellos querían. Tú vas a hacer la investigación, chequeate. Tú verás todo lo que pasó. A quien se llamó, a todas las cosas que se hicieron para evitar que eso se aprobara. Y como quiera se aprobó. Se aprobó. Es un problema del diablo. Ahí está. Pero nadie se atreva a decir quiénes son. Que será lo importante. Que alguien mencione a esos regidores. Yo no pienso que nadie se atreva a decir quiénes son. Cuando tú tienes un cuerpo de periodista a tu disposición. Pero yo estoy pidiendo al departamento de prensa que me dé su dato. Porque yo no pude participar. No, y también las secciones son públicas. También está ahí. Yo creo que yo no pude participar. Pueden ir. No, pero además de eso, los amarros políticos que se hicieron, la llamadera y todas las cosas. Claro. Ese que está ahí sentado lo sabe. Ese que está ahí sentado lo sabe. Todito ellos saben todo lo que pasó. Ajá. Pero dígalo. Dígalo. Porque ustedes se están haciendo cómplices. Se están haciendo cómplices de... No, yo le están dando la importancia a cambiarse cada cosa. Y saben que cada quien se mueve. Ah, pero entonces, ¿y cómo vamos a cambiar como sociedad? Si tenemos en el ayuntamiento de San Francisco Macorio un grupo de gente negociando. El hecho de yo tener conocimiento me hace cómplice porque vaya a recibir cosas del ayuntamiento. No lo hice cuando eras regidor, entonces. No, no, no. Para lo que yo me refiero es a que tengamos un grupo de gente, en el caso de que así sea, negociando con el dinero del pueblo. Utilizando ahí su posición de regidor para beneficiarse de manera particular y para beneficiar a su partido. Nadie tiene que llamarse engaño. La sala capitular siempre ha tenido una participación en los recursos que tienen que ver con la asistencia social. Pero para Frank Achela. No. Para Romo y Baby Vine. Espérate, espérate. Esa es la temática que se ha cambiado. Porque no creo que sea para Frank Achela y Romo, porque tendría que existir cumplimiento o cubrimiento de gastos de ese tipo. No, no, no. Bueno, si es un grupo político y se dan bonos, tiene que ser repartido para los que son acólitos a ese partido. Ahora, duro es ver a un regidor que con esos bonos haga compra, que sea para su casa. Ay, bueno, es lo que me dicen que muchísima gente... Si eso es así... Mira, Gerján habló del departamento de prensa del ayuntamiento. Esto se jodió. Francis, Julio y Sócrates que están ahí más ligados. Me parece que el departamento de prensa del ayuntamiento, no sé quién lo dirige... David Díaz. David Díaz. Sí, debió más de esa nota. Y no, 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 solo esa nota. Y de hecho, de alguna manera se lo han manifestado a Alex. O sea, ¿qué ha pasado con el departamento de prensa del ayuntamiento? O sea, no vemos que las informaciones se emiten. Siendo Alex comunicador, no ha tenido el mejor... Yo lo que no entiendo es que cuando hay un chisme todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no saben eso? No, porque el ayuntamiento quiere informar también. El ayuntamiento debe informar eso. ¿De qué? Fulvio, ustedes... ¿A qué pueblo no lo sabía eso? ¿De qué se puso el presupuesto? A Sócrates le pregunto a Fulvio, que están ahí dentro. Me parece que el departamento de prensa del ayuntamiento no ha sido tan eficiente en el rol que debe de jugar. O sea, ¿qué ha pasado? David, ¿y es qué? Y me gustaría que está viendo el programa. No, pero es que no veo. O sea, no. Pero una cosa es que tenga conocimiento y otra es que haga... ¿Qué es lo que hubo ahí? Pero no me refiero a ese caso. Pero está en la página del ayuntamiento. Fulvio, no me refiero solamente a ese caso, mi amor. Es que hacen tendencias de ignorancia. No, pero escucha. Está en la página del ayuntamiento, busquenlo. No, Fulvio, no me refiero a ese caso solamente. No, no, no me refiero a ese caso. Me refiero... Es que hay que publicarlo. Pero no es solo el caso de la aprobación del presupuesto. Es el manejo completo de ese departamento, del ayuntamiento municipal. Oye, una cosa, no está aprobado. Tengo que corregir eso. Ah, ¿cómo así? Definitivo no. Está aprobado en primera lectura, como diría el Congreso. Pues yo nunca he visto un... Tiene 15 días la sociedad civil, el pueblo, para opinar sobre ese presupuesto y hacerle las recomendaciones. La sala, en la próxima sesión, que conocerá, es ordinaria, se va a plantear esto. Y ahí queda definitivamente aprobado. Y que se van a coger canasta. Yo estoy aquí en la página de... Y que se van a coger canasta y que van a beber. Yo estoy en la página que creo que es la de la alcaldía. Y van a dar bono también. Enfócame aquí, por favor. Yo estoy chequeando aquí y aquí yo no veo ninguna información que me hable. Y a Wander le va a enviar un bono también. El Consejo Municipal declara a SFM, no sé, reconocen Ayuntamiento de San Francisco Macoría, Ayuntamiento Inaugura Parque en Vista del Valle, por ahí yo no veo lo que me habla del presupuesto. No, porque ahí tampoco te sale lo de la Fundación con la Fijo. No, pero debería... No, pero debería... No, pero le acabo de abrir, entonces deberían actualizar a la página. Un acuerdo en título institucional por la transparencia con la Fijo y no figura eso. Dejo esta pregunta y no vamos a la pausa. O sea, en los tiempos que tengo en los medios, y ahora que es el caso que estamos hablando, o sea, es muy poca la información de manera formal que vemos de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de San Francisco. Y esta no ha sido la excepción. ¿Dónde están las informaciones oficiales? No las mandan, no las hacen. No las realizan, han sido ineficientes. Vámonos nosotros a una breve pausa, quédese ahí, que continuamos con más en De Mañana. Ahí está. Es verdad. ¿Cuándo a los medios ha llegado una nota? De mañana. De mañana. Estamos en Navidad. No, eso es mentira tú, yo además yo quiero verte haciéndolo. Sí, no, eso es que se ha dado, no es que sea algo de manera directa. Vamos en este momento y retornamos acá para hablar con nosotros acá y por supuesto, amigos televidentes, háganos el feedback. Estaremos tratando una situación que ya hemos visto en los medios y que es un tema muy sensible, el tema de la migración, sí, yo lo había visto, el tema de la migración haitiana, y es que se ha creado un observatorio de migración. Escuche bien, un grupo, escucha Sócrates, un grupo vigilará la trata de personas en la frontera, en la frontera República Dominicana y al fin. Y el país, y el país reconoce esta iniciativa, escuchen bien. Para después reportarlo. La República Dominicana reconoce esta iniciativa del Observatorio Migratorio Yerlán, la Antigua, y Sócrates Mercedes. No, 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 no estamos riendo, porque entonces, ¿qué van a hacer? O sea, no van a someter a las cosas de la americana, vamos a tener ese show ahora. No, porque la República Dominicana ha reconocido que sí, de manera positiva. Ah, pero ¿por qué no ponen un observatorio para que atajen a lo que van a entrar? Vamos a leer. Y de manera ilegal. Ah, ok. Planteamos la velocidad. Vamos a llamar. Haití cuenta con un observatorio de migración y tráfico transfronterizo, una organización dedicada a documentar los casos de trata de personas en la frontera con la República Dominicana, con el objetivo de luchar contra la violación de los derechos de los migrantes. Esta nueva organización ha sido creada por varios activistas que trabajarán en varias ciudades a lo largo de la porosa frontera entre Haití y República Dominicana. El observatorio pretende observar los hechos, documentar los casos de trata y analizar los datos para evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos relativo a la trata, con vistas a formular recomendaciones. El canciller dominicano, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, expresó el viernes que Haití está en todo el derecho de crear los observatorios que ese país entienda necesarios, aunque dijo que en la República Dominicana se respetan estos derechos. Bueno, mira, yo pienso que esto constituye un elemento más de la campaña que durante mucho tiempo ha venido llevando a cabo el pueblo haitiano en una forma de cortés, si se quiere, frente a la República Dominicana. Generalmente cuando han pasado tragedias en Haití, nosotros hemos hablado de cómo la República Dominicana ha sido la nación más solidaria con lo que sucede en Haití. Nosotros invertimos cerca de un 25% de nuestro presupuesto de salud en atender a la población haitiana. Aquí hay cerca de más de un 20% de camas que debieran ocupar las jóvenes dominicanas que ocupan haitianas. Y nosotros hemos estado siempre vinculados con la tragedia de Haití. Sin embargo, Haití siempre se ha dado a la tarea de tratar de crear un clima de imposición con relación a que la República Dominicana los reciba y le dé el tratamiento que ellos quieren, que la República Dominicana les dé. Pienso que esas declaraciones merecen una toma de posición de cada uno de los candidatos presidenciales y de los partidos que van a atrecer en los próximos comicios. Porque esto de lo que te está hablando, de lo que se trata, es básicamente de que sectores haitianos van a comenzar a instrumentar expedientes por su cuenta, porque son veedores que no cuentan con la composición de un organismo oficial, para tratar de fuñir a la República Dominicana, para tratar de interponer recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a las reales o supuestas violaciones que pueden aparecer en la frontera. Entonces, pienso que el asunto, pienso que el asunto, ¿qué fue? Que me suelte el micrófono, que lo suelte. Me dijeron que suelte el micrófono, no sé por qué sé que se va a mandar. Entonces, yo pienso que el asunto es trascendente, es importante, y pienso que deben tomarse posición los partidos y los candidatos con relación a esta nueva invertida del país haitiano frente a la República Dominicana. Mira, yo te digo algo. Hace tiempo que operan ONG en República Dominicana, que promueven y reciben de estas promociones recursos de los países que han debido de darle asistencia a Haití, y prefieren invertir en deteriorar las reglas de República Dominicana. No es casual. Hay una llamada, Francis. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buen día. Y a grupo, ¿no? Ah, ok. Amado, ¿cómo está usted? Muy bien. Todo bien, Manny. La verdad que se goza. Yo estaba en oír a pausa de ustedes. Porque ahora mi teléfono no había. ¿Qué mejor el programa que ustedes hacen? Con mi teléfono abierto. Ay, Dios mío. Cuando uno llama. Es maravilloso. ¿Cómo así? Estaba abierto el micrófono. Gracias, producción. O sea, Tony, se estaba escuchando lo que estábamos diciendo fuera de cámara. Todo, totalmente. Pero no hay problema. Yo sé que así, como ustedes dicen, en realidad. No, pero por Dios, ¿es sonido? Eso es así. Gracias, Tony. Yo quería elevar mi voz ante ustedes sobre los problemas que están pasando en el ayuntamiento. Eso no es para nadie. Ustedes saben que ahí opera una mafia en ese ayuntamiento que manejan la cosa como si fuera una empresa privada. Y se repansen entre hijos la propiedad del pueblo. Por eso yo, desde que Ale comenzó, nunca he entrado al ayuntamiento. Porque tengo una promesa conmigo, con mis hijos, con la sociedad, de no apoyar corruptos. Nunca yo he pisado en ese lugar. Hace un solo día. Y la primera reunión que Ale hizo, dijo, aquí se va a brindar el café. Se acabó el valinaje que hay de brindarnos de todo. Se va a brindar el café y agua de tal marca y de tal marca, agua rosa y agua maría. Porque nos ayudan en la campaña. Pero aquí no quiero más regaleros de porquería. Y ahí mismo en la conversación dijo, traiganme un agua a pelear. Y yo le dije, y le toqué a un hijo. Y le dije, mira qué ejemplo. Oye, mi tal así mismo fue. Un individuo que no conoce esa agua, que se la han enseñado a tomar en círculo tal vez de otra naturaleza. Y ya estaba acomodado. Y me fui de esa reunión y nunca más he vuelto. Entonces después me metió el cliché que yo quería un camión en el ayuntamiento. Y ciertamente yo tengo una empresa de camiones. Pero de cargar leche, no basura. Y metió ese embullo. Y lleva casi los cuatro años robándose todo eso que hay en el ayuntamiento. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Sácalo de la área. El propio está acusando de que se está robando. Gracias, Tony. Me parece que sí, no es. Oye, eso es una expresión. Acusar a una gente de que está robando así. En un programa es el que podemos ser corresponsable. No, porque está saliendo en otro programa de televisión. No, ya el Tribunal Constitucional se presó. No me diga, no me diga. Esa persona es responsable de lo que no lo sabe. Oigan, ya hablándome a mí del Tribunal Constitucional. Yo la tengo la sentencia. Increíble. Yo la tengo la sentencia. Léela entonces en la prensa. Eso que está diciendo Tony Reyes es responsabilidad exclusiva de sí, sí. Yo la tengo la sentencia. Yo la tengo la sentencia. A mí no me gusta hablar más de eso. Él tiene derecho a expresar lo que él quiera. Y él tiene que someterse luego entonces en el caso de a la justicia. Si el alcalde entiende prudente. Son cosas distintas a las que tú estás. En cuanto el Tribunal Constitucional estableció eso. Yo no soy responsable de lo que yo. ¿En cuánto juicio ha estado? No, no me hablo de esfuerzo. Ninguno. Hablando caballada por el medio. ¿La podemos traer aquí? Tráela. ¿Vamos a traerla? Tráela. Buen día, buen día, dama. Buenos días. Adelante. ¿A quién te va a darle vergüenza a Tony Reyes? Que estaba para hacer trabajo a su campaña. Entonces, él ha cortado su campaña y salió atrás. Se escuchó mal. Se escuchó mal. No se entendió mucho. Pero llame de nuevo. Llame de nuevo. Le mandaron un fuego a Tony ahí. Como entre la línea pude. Llame de nuevo, por favor, para que diga lo que usted... No, no, no. Miren, el concepto es este. Y es algo que nosotros debemos dominar como programa. Cuando nosotros le abrimos el micrófono a una persona, nosotros somos corresponsables de lo que esa persona dice. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que esa persona dice. ¿En nuestro espacio? En lo que tiene que ver con los artículos que fue conocido por el Tribunal Constitucional, donde se eliminó la responsabilidad en que cada quien había, eso puede ser objeto de otro programa, donde yo te lo puedo explicar, pero la responsabilidad por la cosa que se dice en este programa, nosotros la compartimos. Porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de filtrar lo que se dice aquí. ¿Tú puedes estar de acuerdo o no? Pero eso es la ley. Cuando tú vayas a un estado de globalidad. Podemos traer la sentencia y la... Aló, adelante, buenos días. Vamos al tema. Adelante. Vamos al tema acá. Sigue Francis, era que tenía la palabra. Adelante. Buenos días. Buen día, mi dama. Sí, buen día. Con respecto a lo que Tony dijo, él tiene razón. ¿Tú sabes por qué? Él tiene razón. Porque él quería ir ahí al ayuntamiento, a desbarcar el ayuntamiento, con los camiones que tiene. Incluso mandó a una persona, y escúcheme, a que se fuera mudando y que le pusiera un cementerio a las casas, para que ellos quieran, que él le usa esa casa de dos plantas. Y la persona le dijo, tú vayas a lo marear, yo también. Oíste. Bueno. Sácala, 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 sácala. Gracias por sus llamadas. Gracias por tu llamada, muy amable. Porque si estamos hablando de una cosa... No, y no, y es bueno definir y aclarar que pueden hacer su llamada, pero hacer este tipo de acusaciones tan graves, sin tener rejeos, sin estar en un tribunal, pues no es lo más sano ni correcto. No, no, porque ella no insultó. No, no, por acusar. Estamos haciendo acusaciones y también nosotros tenemos que... Tanto Toni como la dama Francis. Y está correcto que se nos permita controlar un poco lo que se dice de otra persona. Sí, eso sí. Mira, decía yo... Hay otra llamada. Tenemos otra llamada a los buenas. Buenos días. Adelante. A los buenas. Vuelva y llame, Francis. Entonces, decía yo que estos organismos que han debido de cumplir un rol... Otra llamada tenemos, a los buenas. A las leyes de la República Dominicana. A los buenas. Buen día. Adelante. Baja un poquito el volumen de tu televisor, por favor, que queremos oírte. Ha leído cuatro años y todavía no hay... Yo no lo he visto. Un caso... Yo no digo nada. Miren, a la gente que marque al 3381. Mira, Israel. Yo no entiendo. A la gente que marque al 4513381 para ver si es el teléfono de nosotros que tiene problema. No lo estamos escuchando bien. Todavía no cumplí un año, creo yo. Después de cuatro años de Ares, que va a cumplir, estoy a cumplir, pero que todavía no hay otro caso de confusión en base a algo de Félix con Ares, porque Ares, Ares, antes de ser candidato, que iba a ser candidato, que quería ser alcalde, decía que había confusión y que denunciaba y denunciaba y denunciaba. Entonces ahora es alcalde y no parece otra confusión nada más que de Félix Rodríguez. Entonces explíqueme algo sobre eso, por favor. Gracias por dejarme hablar en el programa. Gracias por su llamada. Sí, es lo que dijo. Yo no ofrecí lo que dijo. Mira, entonces con el tema central, si es cierto que un país puede hacer su laboratorio de investigación para fines de... Pero espero que lo hagan con especial empeño en desarrollar lo que es restablecer su sociedad en Haití. no venir o intentar juzgar a un país que lo que ha sido es solidario como República Dominicana. Si nosotros permitimos que se nos tome como chivos expiatorios para producir la debilitación definitiva de nuestras instituciones migratorias, migratorias, este país más vale o lo cierren o se estaría admitiendo lo que ellos quieren. ¿Qué pasó? Mantén la idea ahí, Francis. A los buenas. Buenos días. Adelante. Se escuchan bien ahora. Adelante, sí. Ahora sí, un poquito. Sí, la idea que le... Para el año anterior, ustedes no escucharon bien que Tony fue un honor por la captura al día de Alemania. Entonces, creo que bueno, eran... No se oye bien, por favor, saquen la llamada, saquen la llamada. Llámese, llámese al 3381, por favor. El celular que está en pantalla, el celular que está en pantalla. ¿Qué es lo que está pasando? Quizá la lluvia. Exactamente, con tanta lluvia. Bueno, mira, para concluir, lo que debe hacer ese observatorio también es observar que en su territorio, el que nace en su territorio, no se le está otorgando el papel de haber nacido vivo de salud pública de ese país y llevarlo a la oficialía de su país para que le doten de documentos. Está mandando a todos sin documentación aquí para producir lo que ellos están firmando en el futuro. Tenemos otra llamada a los buenas. Adelante. Así no se puede opinar. Adelante. ¿Será cierto un comunicado que salió en el día de ayer y va a ser en el día de ayer? ¿Quién dijo eso? Un comunicado que salió no sé si es cierto. Pero hay que ver si es oficial. A veces no podemos hacernos de todo este tipo de cosas. Bueno, hay que pretender que hay que dejar de hipocresía. ¿Qué pretenden? ¿Que el PNL deje ahí en su fila gente, por ejemplo, que ellos entiendan? ¿Los partidos que ganan son lo que lamentablemente ha sido una cultura de todo el tiempo? Atención, el que quiera empleo que vaya donde mi lady que ya está dando empleo. Ya, eso es una cuestión. ¿Cómo? Está dando empleo. Ya. Si usted está, por ejemplo, trabajando ahí o tiene una botella, lo van a cancelar. Que le den empleo, que le den empleo a todo el mundo, que le den empleo a toda la gente que está sin empleo en salud pública, en educación, que llenen la nómina más de empleados, que la llenen. No debería ser. Vayan, vayan. Ella tiene empleo. A lo del tema central. Están nombrando a muchísima gente. Creo que me preocupa el título que han vendido. Cuando dice que se creará un observatorio de migración, está correcto. Ellos están en su derecho y de alguna forma pues así lo asumió el país en representación de Miguel Vargas Maldonado y el Ministerio de Relaciones. Miguel Vargas Maldonado representa el país. No, pero representa ese ministerio que es que tiene que ver con todos estos temas. A donde voy es al título o a lo que está luego que dice que este observatorio de migración vigilará la trata de personas en la frontera. Vamos a limitarnos a esta parte. Tratará, vigilará el trato de personas. O sea, hay trato. Para un juicio internacional en contra de la República Dominicana en base a eso. Pero que alguien nos diga, Francis, en qué punto está, cómo se encuentra la República Dominicana con el tema de trata de personas específicamente haitianos. ¿Hay negocio? Haití no tiene capacidad para vigilarse ni ellos mismos. Y la principal trata de personas está pasando en el mismo Haití. En Haití. Es un maldito negocio que tiene. Pero la pregunta mía es, ¿hay comercio con los haitianos? La trata de personas se entiende que es la negociación que se da con los seres humanos. Se está dando esto en la República Dominicana. Tenemos casos, informaciones, noticias. La ARNU opera unas condiciones para República Dominicana en el Caribe de crear un sistema de refugiados y ustedes busquen qué significa eso y qué debe darse para establecer lugares en el hemisferio donde haya refugiados. Tú buscas. Pero eso no tiene que ver con este tema, Fran. Claro que sí. Lo que pasa es que la ARNU está procurando crear el sistema de refugiados y esto viene paralelo. Esto viene paralelo para producir. Es que Haití no tiene ninguna condición para ser un país refugiado. No es Haití. Buenos días. Pero Haití no se da una condición para ser un país. Pero que no lo es Haití. Estos son organismos que están pagados. Tenemos otra llamada a los buenos. Es que ustedes creen que es Haití. Haití no es el que lo está haciendo. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Ella está esperando que nos callemos. Adelante, adelante. Aló, buenos días. Creo que no está escuchando. Buenos días. Sí, Francis. Sí. Ajá. Yo soy residente venezolana. Ajá. Ajá. Soy dominicana. Ya. Trabajé en una casa de un hijo de un señor que se llama Luis Mejía, un doctor en ley que le ayudó al señor Ben Chocatillo a relatar no sé cómo te le llaman los estatutos de Haitianos. ¿Cómo? ¿Los estatutos? De los Haitianos que aquí había que tener eso hace muchos años. Ya. Entonces me decían esa guerra se va a dar cuando así que le hicieran el doctor decía eso. Ese es un señor que trabaja en la universidad allá. Yo no sé si se habrá muerto. Luis Mejía. Es cuando Balaguer lo exportaron de aquí para allá. Él era sobrino de la esposa de doña Lucía Grullón. Ok. Ya. Ajá. Y él le ayudó al señor Ben Chocatillo. Le llaman. Ah, porque él era abogado también. No se entendían. Sí. Él es catedrático. No sé si se habrá muerto. Pero que usted no quiere decir mi llama. Gracias por su llamada. Muy amable. Ella, espérate. Lo que pasa es que ella nos estaba indicando que el doctor, el abogado, ayudó a crear los estatutos junto a Ben Chocatillo. Me imagino que si es en los años 80 era de la fundación del partido. Ah, bueno. Entonces, ok, viniendo acá mi pregunta y la preocupación es ¿hay trata de personas o trata de haitianos en la República Dominicana? ¿Compran los dominicanos o hacen negociación con este crimen que es un delito internacional y que por supuesto es algo vil cuando se da o cuando sucede? ¿Pero está pasando esto en nuestro país? No, pero oye, oye, oye lo que sucede. Si se va a formar lo que se forme del otro lado de la frontera y se está llevando a cabo un asunto de trata de personas para que tú puedas ir a apoderar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tú tienes que hacerlo por algo que tú le puedas imputar al Estado. Si el asunto se da entre particulares no pasa nada y yo no creo que en los momentos actuales el Estado esté interesado en comprar haitianos para nada. Para nada. Sobre todo porque los haitianos por las situaciones económicas en las que ellos viven salen corriendo para acá. O sea, eso sería una estupidez mayúscula que tú tengas que ella compra haitianos para que cuando ellos salen si le dejaran eso abierto tuviéramos lleno de... Eso es lo que veo que no le veo... Niños y damas. Niños y damas. O sea, no, déjate. Es que no, ni eso. Ni eso. Debe de haber algo más detrás tal vez como planteaba Francia. Es la trama. O sea, habrá un observatorio en la frontera República Dominicana con Haití para investigar, documentar todo lo que está pasando en nuestra frontera con la trata de haitianos. Hay que esperar que la información fluya un poco más, yo pienso. Y pienso que esas declaraciones que dio el canciller fueron unas declaraciones políticas. Ellos tienen derecho quizás porque no entendió de qué se trata. pero Haití está en una situación actualmente en la que lo que se está jugando es a las renuncias de su presidente. Haití está en una situación donde se está hablando de un estado fallido. Haití está en una situación donde lo que se habla es de narcotráfico. Haití está en una situación donde cada día o cada semana salen a la calle grupos pidiendo la renuncia de su presidente y está en una situación de gobernabilidad después que se fue a la minustad y se está pidiendo que vuelva otra vez un proceso de paz. Entonces, ahí no hay condiciones yo creo de emprender nada de eso. Esa es noticia que alguien le dio esa prioridad y nosotros lo estamos tratando aquí hoy pero que yo no lo he visto en la parte que estudié durante el fin de semana. No había nadie haciendo secos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los diarios nacionales todos estaban haciendo secos. Mañana lo que vienen son los ataques. No, porque esa información es del viernes del jueves. Jueves, viernes. Jueves, viernes. Sí, jueves, viernes. Sí, por ejemplo, incluso fue objeto de editoriales. Es un preámbulo de los ataques que van a venir en contra de la República Dominicana. Ahora bien, han de saber esas ONGs y esos países irresponsables como son Canadá, Inglaterra y Estados Unidos y Francia y responsables con relación a Haití, han de saber que nosotros aquí tenemos 60.000 asientos de estudiantes dominicanos, haitianos, que corresponden a más de 4.000 millones de pesos y tenemos más de 12.000 camas que corresponden a más de 7.000 millones de pesos. Un país pobre tiene una alta cuota de cooperación con el país vecino que es Haití y ellos como países poderosos se hacen de la vista ciega. Entonces usan los tribunales internacionales para atacarnos a nosotros que somos los que le estamos tendiendo la mano a ellos. Claro, tener pendiente que eso no se corresponde con la actitud del pueblo haitiano sino con la actitud de un grupo porque en todos los países siempre hay un grupo que es el que está buscando cómo pecar en Río Revuelto, cómo sacar beneficio de alguna situación y algunos lo hacen porque creen que están haciendo una buena labor defendiendo los intereses de sus colegas. En este caso aquí, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo está... La Fuerza Nacional Progresista. Sí, que siempre hay un grupo equivalente. Sí, sí, que siempre hay un grupo con eso, eso pasa, eso no tiene nada que ver. Siempre con actitud seria y responsable. Sí, así es. Nosotros somos responsables de lo que hemos planificado y lo que hemos dicho más de 30 años. Lo que pasa es que todavía no se ha cumplido. La gente tiene más tiempo esperando a Cristo y no pasa nada. Pero tienen bastante tiempo esperando. Me parece que como así dice, esto no tuvo gran asidero a nivel nacional. Sí se vio la información porque yo la vi en el medio. Sí, claro, claro, incluso fue objeto de editorial. Pero se cae, pero se cae porque es que no tiene un fundamento. O sea, escuchar que hay trata de personas que van a hacer un observatorio. Si hubieran puesto tal vez otro enfoque a ese observatorio que se va a crear, por ejemplo, a las regulaciones, a las que reciban ayudas humanitarias tal vez. Para que le den suerte de nacimiento a los haitianos. Comercio de personas haitianas en la frontera de la República Dominicana. Exacto. Hay que medir en qué cabeza a cabeza. En vez de poner un observatorio de migración en la frontera, que pongan un observatorio que identifique a los haitianos allá en Haití, que no tienen documentación. Y nosotros estamos con la gente que está de este lado. Enfóquense en esa parte. Sin denigrar y que se escuche mal. Sin denigrar y sin que se escuche mal. ¿Quién compraría un haitiano? Porque es que ellos vienen gratis. ¡Claro! No, no, no. No quiero que se vea mal, pero que las regracemos. Es que es la forma. No, no, ellos vienen. Y aquí se hace aquí. Aquí conmigo mismo con ellos. Ni dado. Ni vamos a WhatsApp, amigos televidentes. Ni regalar. Vamos a WhatsApp. Vamos a ir a ir a estar en conversación. Hay un viaje para estar aquí. Sí, eso. Y vienen a trabajar y hacen una... Claro. Pero no se vengan con eso. Y yo no he escuchado que haya de que secuestrado aquí. Denny Díaz. No. ¿Para qué? Denny Díaz. Ay, bien. Buenos días, bendiciones. Para todos. Bájenme esa música. Da un poquitín, por favor. Bájenme un poquitín aquí los monitores. Buenos días, bendiciones para todos. Qué bellos. Se ven esos caballeros. En sacados y con corbata. En especial Jay Yang, que casi no usa. Francis. Sí, él lo viene, que yo le pongo un t-shirt. Francisco de la urbanización Álvarez. Para no parecerme como... Dice que sí, que está de acuerdo que se utiliza una aplicación para ver los resultados. No, no, es que hay una confusión. No es ver los resultados, es transmitir en los colegios. Transmitir. Ya. Continuamos. José Tavares dice, ¿por qué no invitan a Alex al programa? Alex es el mejor alcalde que ha pasado. Porque dijo su asesor que él no va a venir a este programa porque él es el señor omnipotente que no está... O sea, este programa no está a su altura. No, no la entrevista. No, no, él no está. María En Sánchez Weber. Solamente le entrevista los... ¿Y qué le pasó? Los periodistas que son amigos de él. Y Belice Pantaleón dice, buenos días, feliz inicio de semana, gracias. Dios mío. Antonio Reyes. Antonio Reyes. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es esto? Son corruptos hasta para pagar la trampa. ¿A quién se llamó? Que no puede oír ni que se refirió. Pero vivo y tengo la misma propiedad desde hace 38 años. Y tengo 33 años en mi trabajo. Pago impuesto y nunca he cobrado sueldo en el ayuntamiento. Ah, pero ese es Tony Reyes. Aparte de que mi única cosa con Alex es ayudarle cuando me necesitó. Él sabe por qué no se atrevió a reelegirse. Y a esa bocinita de patio que llamó que se identifique para que sea responsable. Yo no hablo con careta. Dice Tony Reyes. Que no ven, esa es a lo que nos conduce a abrir la bocina para que personas vengan a expresar su resentimiento. Bueno, pero cuando la gente... No, pero que eso le tumba el nivel al programa. En principio, usted se acuerda cuando la gente me insultaba. Nunca hicieron eso. Nunca hicieron defensa de... Ahora están sintiendo la presión. No, no, no. Pero déjalo ahí. Quiero este link. Este link. Deja que la gente diga lo que quiera. Este link. Bueno, eso es lo que tú piensas. Lo ves ahí. Mira, ya vamos aquí. Vamos aquí, Jerjan. Mira, este link que nos manda Tony en lo mismo que escribe. De jóvenes que participaron en caravana de Gonzalo protestaron en Asua porque no les pagaron. Eso no tiene nada. No tiene nada. Eso sí. No, no. Eso sí. Eso no puede preparar. Eso no puede preparar. Claro, claro. Esa es la hipocresía que te apuntas en la cara. Eso está bien. Claro, claro. O sea, tú vas a creer en esa. Pero claro que sí, porque hay muchísimas gráficas donde se ven a ellos pagándole para que vayan a la caravana. Ayer. Ayer. Ayer si no pagaron para. Ahí se nota. Seña de periódico igual que. Claro, ahí se nota que ninguno de ustedes. Mira cómo se... Mira cómo se dio. Esa es la pata. Esa es la pata. Antes de ir a la pausa. Esa es la pata. Esa es la pata de julio. No falta lo que hacemos que lo pasaba. Pero espérate. Pero espérate. No faltan las caravanas. No faltan las caravanas. Mira. No faltan. Mira. No. Vamos a terminar. No faltan. No faltan las caravanas. Vamos a hacer. parece que nos repartieron bien doctor Armando Polanco se me ha, ay que lindo se me ha extraviado esta perra responsable, responde al nombre de Mía en la organización Abreu Mía es una justicia siberiana yo tengo el varón si quieren miren los teléfonos pero que se le travió por Dios, dice Amado miren el teléfono ahí en pantalla si alguien vio la perra que responde al nombre de Mía, comuníquese con el doctor Polanco, que es muy triste cuando se pierde el perrito, Inés Agustina Inés Agustina yo llegué a ver al doctor Inés Agustina buenos días para todos bendiciones, mi opinión es un negocio millonario, la trata de haitianos en nuestro país faltan ocho días para el lechón Inés, gracias Uri desde Zenobi dice vamos a ver Uri dale a Uri arriba ahí Uri, Uri, Uri dice buen día quisiera que no interrumpieran bueno a los compañeros cuando están opinando no se conviertan en el show del mediodía Marisol Monegro dice buen día estoy de acuerdo con Sócrates no dejen que les cualquiera dicen el espacio ah sí pero cuando usted llamaba a insultar a usted se le ha que dejar Marisol cuando usted ya llamaba a insultar a usted se le ha que dejar que chulo son mire donde no hubo que pagar a los jóvenes ni para agua aguita ni canasta fue ayer ahí en la proclamación de los candidatos de alianza país vamos a la pausa vamos a la pausa hay gente que le dan corto aquí para que lo respetan vamos a la pausa vamos a ver cuánto voto va a sacar a esa hora ahí vamos a ver vamos a ver de mañana de mañana bien continuamos acá en de mañana entonces la caravana del PRM no dan ni agua Fulvio eso es verdad pócame Fulvio agua y no dan cerveza nosotros damos agua y cerveza porque yo tengo imagen aquí de la caravana bebiendo cerveza del PRM que dice Fulvio que ellos no dan cuarto están ahí yo la mandé la mando ya dije que donde no se da cerveza donde no se paga dinero donde no se paga guaguita son las actividades de alianza país eso estaba lleno el club de los maestros y no hubo que darle a nadie a nadie me gustó porque me estaba pregando mucha tensión y no sabía que era lo que iba a decir a nadie por favor Vladimir estaba ya oíste la champaña no se da en la caravana no señores miren no se llamen a engaño en la mayoría de caravana hay que darle cuarto a la gente lamentablemente eso es ustedes que ya están desgastados que no tienen noción de poder eso es ustedes que ya están desgastados eso es el PLD que está acabado ya que no tiene inspiración del pueblo con un penco de candidato con un penco vamos a escuchar en este momento a Fulvio Obreña que nos estará presentando su tema a propósito de dar dinero yo quiero presentarle un cortito de lo que fue la caravana de nosotros en Santo Domingo a ver si eso se hace con dinero a ver si hay que darle dinero a la gente para que se vean esas voluntades esa iniciativa ese deseo de participar ese cambio que se ve ahí señores ese es el cambio se ve la diferencia ese morado no ese azul ese azul y blanco eso fue la gente acudiendo de la fuerza nacional progresista no hay que ser justo hay que ser justo había mucha gente y se veía y eso tuvo que terminar en el maricón de noche pero hay que ser justo con toda Carolina en todas había gente y lloviendo y lloviendo tú la puedes comparar con la que tú quieras esa es la caravana del cambio la manifestación del deseo de un cambio esa que se dio y se ha dado en todo el país en todo el país se ha dado en todo el país pero el entusiasmo que se ve ahí hermano es total del cielo a la tierra y la gente en las casas recondiendo y contestando una fórmula con una fórmula de Luis Abinader como candidato a la presidencia una fórmula como Farideh Rafula senadora y una fórmula como Carolina Mejía bueno yo te voy a decir Farideh sí Carolina tiene problemas para ganar es una fórmula maravillosa Farideh sí tiene unos muy buenos números que quien tiene problemas pero Carolina tiene problemas pero Carolina antes de empezar ya tenía un 42 antes de empezar es una fórmula es una fórmula invencible en el país en el distrito y en toda la provincia del país pero Carolina está difícil que le gane al candidato del PLD oye eso oye tú lo conoces tú lo conoces Domingo Contreras tú lo conoces Domingo Contreras que le pusieron a Dominicana Limpia para que se hiciera la candidatura qué bueno es así es una pela de carzón quitado que van a llevar en la capital también en el distrito dos damas extraordinarias y un candidato como Luis Abinader honesto capaz y entendido lo que hay que hacer en este país bien mi otra intervención radica con relación al turismo en República Dominicana nuevamente vienen los casos de muerte fue una profesora en Sosúa ahora una escritora británica en Monción que ya tenía varios años aquí radicada y fue encontrada muerta cerca del patio de su casa enterrada infunda confunda confunda en la cabeza con sacos grave eso y eso afecta directamente al turismo yo envié la imagen de ella de Félix de 64 años no esa no la primera imagen la última imagen ahí está ahí está escritora escritora británica y nuevamente pues se pone el país nuestro en la palestra de la noticia mundial del turismo por asunto de casos bien delicados en este caso presumiblemente sea un homicidio efectuado por el mismo esposo y su su hijo de crianza yerno que se llama eso algo así y otro y otro señor involucrado ya la policía lo tiene a los tres bajo bajo custodia un hijastro sí y fue denunciado por el mismo esposo y se se evidenció una coartada la policía da explicaciones lo cierto es que esto nos hace daño a nivel internacional y que publicó el mismo Banco Central yo quiero que me pongan la gráfica de la caída del turismo que se registró en República Dominicana en lo que va de año y especialmente la gráfica que envié y especialmente del turismo de Norteamérica que es el turismo que más llega a nuestro país ahí nosotros podemos ver que el Banco Central acaba de confirmar unos resultados por sexto mes consecutivo con una caída adicional de 34.156 extranjeros en que llegaron que en reducción a lo que fue el mismo periodo del año pasado pero lo más grave es el desplome de Estados Unidos 29.7% eso es lo grave de lo que está ocurriendo en el turismo dominicano para entender esto tenemos que dar a conocer o compartir con ustedes que mensualmente República Dominicana tiene ingresos por turismo cercano a los 1927 millones de dólares mensual entonces de esos bueno pues se quedan aquí una parte se pagan también una parte a empleados hay un promedio de 138 dólares por día que dejan en promedio los turistas que visitan el país y duran aquí cerca de 8 días durante esos 8 días usted multiplica los 138 dólares que gastan aproximadamente cada turista por día y usted puede tener ahí un promedio de lo que hay y esto significa una reducción cercana a los mil millones de dólares durante este año en reducción de turismo de ingresos por turismo nosotros que somos un país que tenemos esa fuente en la economía como base económica una economía de servicio hemos de saber que si nos están faltando cercano a los 200 millones de dólares mensuales por ingreso de turismo en algún lugar tenemos que buscarlo y por cada dólar que aumenta el combustible tenemos que buscar 3.500 millones de pesos y eso también distorsiona mucho la balanza de pago y hoy en día el dólar ya se está cotizando a 53 vamos a escuchar esta llamada buenos días buenos días buenos días se fue bueno se fue se fue entonces intimidate estamos hablando de que con esa tasa del dólar y con restricciones en ingresos por turismo nuestra balanza de pago también sufre otro renglón que está fuerte gracias a dios y a los dominicanos que están en el exterior son las remesas que por eso pues podemos tener más fortaleza pero no no fortaleza sostenibilidad sostenibilidad porque no sostenemos los dos pilares turismo y remesa básico es donde yo baso cuando estuvo Pedro aquí que no tenemos mecanismo de afrontar una situación o crisis mundial o regional porque república dominicana apenas sostiene esto con esos dos rubros entonces desde norteamérica nosotros tenemos importación de productos pero eso es lo mínimo hay un desbalance comercial total 11.000 a 23.000 millones de dólares es muy fuerte el desbalance comercial que hay hay un ingreso de turismo de un 58.4% que viene de norteamérica 58.4% viene de norteamérica un 23% viene de europa un 13% viene de suramérica un 4% de centroamérica y del caribe sería bueno decir que muchos turistas son haitianos un 4% viene de centroamérica y del caribe y apenas el 0.3% viene de asia con todo y tener relaciones ya establecidas con china los chinos aquí como turistas gastan poco vienen poco se ha tenido muy pocos resultados aquí vienen más turismo de de la otra parte de asia de japón y esos países pero apenas el 0.3% viene de asia que ha hecho el turismo nacional la administración el ministerio de turismo con relación a esta campaña que se da internacional acerca de los diferentes problemas que hay en el país de violencia de feminicidio de falta de seguridad en las calles de criminalidad de todas estas muertes bueno simplemente no se evidencia una estrategia para cambiar la percepción de lo que se está diciendo afuera ha de saber que nosotros tenemos muchos países que compiten con nosotros y quieren ese turismo en sus países entonces ellos son bien agresivos en su campaña la de nosotros no se ha evidenciado una estrategia por otro lado los hoteles dominicanos cautivan muy poco al turismo interno nosotros tenemos aquí muchos millones de dominicanos que bien pudieran usar plazas hoteleras internas pero el el hotelero como que la cautiva poco el otro caso es que viene mucho turismo de mala calidad turismo que busca promiscuidad turismo que busca drogadicción turismo bajo hay que elevar los niveles de la calidad del turista de la calidad del turista con exigencias más estrictas y también con servicios de mejor calidad que le pueda rendir al país más ingresos en vez de ser un promedio de 138 dólares diario que pueda ser un promedio de 250 dólares diario 300 dólares como sucede el turismo que va a Europa el turismo que va a Estados Unidos que va a Canadá hay un aspecto ahí rapidito esa explotación del turismo interno que desde el ministerio de turismo debiera de buscar fortalecer y que nosotros pues en vez tal vez de salir fuera o ir a los hoteles sencillamente que conozcamos más nuestro país que sería importante se evidencia esa falta de estrategia del ministerio de turismo y del mismo estado acerca de cómo visualizar esta problemática y tener una campaña agresiva de mejor calidad para vender el país y contrarrestar todas estas campañas negativas en contra del país a veces uno siente como que el estado le está poniendo poco énfasis en asegurar o darle protección al turismo así mismo vamos en este momento muchísimas gracias Fulvio por la presentación de tu tema vamos a escuchar a Francis Rodríguez y ver que nos tienes hoy Francis si gracias Carolina interesante el tema y te voy a decir algo lo interesante que es hablar de temas nacionales yo lo voy a extrapolar a temas local en lo municipal me ocupa aquí se puede hacer mucho también precisamente porque no basta con que el gobierno central se ocupe de los asuntos tradicionales pero dentro de lo que es el gobierno local las municipalidades la internacionalización la iniciamos en el 2006 aquí visitaron casi la mayoría de los de los embajadores de las de las distintas embajadas que teníamos relación comercial abierta incluido que en aquel momento no la teníamos abierta pero había una oficina comercial y una relación muy estrecha con la colonia china en aquel momento el ayuntamiento yo era presidente de la comisión de asuntos internacionales y eso conllevaba un trabajo importante y donde lamentamos que por falta de visión de la propia alcaldía de entonces no se dieron pasos a proyectos que debían de estar en participación común yo creo que es una gran oportunidad que se nos está dando en este próximo periodo ya que en febrero tendremos elecciones que son elecciones no común porque primero en el estado dominicano la constitución ha establecido que las elecciones se realizarán cada cuatro años y que en el orden electivo tuvimos un periodo un periodo especial para unificarla porque a raíz del 94 cuando se dividieron las elecciones y en dos años las presidenciales y dos años congresuales y municipales nos sostuvimos en esa tónica hasta el 2016 se une de hecho yo participé como regidor 2010-2016 en un periodo inusual pero era un proyecto para unificar lo que ya en el 94 se había roto ya pasada la crisis se entendió que con la reforma del 10 en la constitución también se dio paso a que existiera de forma transitoria este que le daba oportunidad a tener un periodo de seis años como como quien dice las presidenciales se hicieron a los cuatro años ¿verdad? y las y las municipales se agregaron a la 2016 entonces hoy tenemos algo a lo inverso diría yo ¿por qué? porque ha sucedido que la planificación sobre elecciones la división de las presidenciales y las municipales se ha hecho en un periodo de meses en vez de hacerse en mayo todas primero la en febrero las municipales y las congresuales y presidenciales en mayo pero ¿qué tiene de particular las municipales? estamos a dos meses de esas elecciones y habrá un cambio de gobierno municipal porque es obvio que el alcalde actual Alex Díaz no va a participar y no con ello quiero decir que ganaría per se simplemente que se estaría dando continuidad si fuera el caso pero en este caso Alex Díaz termina entonces que a diferencia de los años anteriores el cambio de mando se hace el 16 de agosto de cada cuatro años esta vez se va a hacer el cambio de mando y oye Mesto Yaryan que te debe interesar la parte municipal con respecto al presupuesto del municipio yo decía en tiempos anteriores que era un poco avieso o atrevido el alcalde que al llegar el 16 de agosto del año que fuera electo a manejar el presupuesto ya ocho meses consumido del que estaba entregándole a él el presupuesto apenas le quedaban cuatro meses de vida o de contenido de lo contrario proyectar en 100 días obras de magnitudes importantes era un presupuesto entonces va a tener que reformular o se iba a endeudar y lo iba a hacer sin aprovisionamiento esta vez es distinto porque el presupuesto al haberse hecho un cambio en la forma de elección va a ser en febrero estamos hablando de una aprobación del presupuesto que dice la ley tendrá que el consejo 60 días a partir del primero de octubre para aprobar el presupuesto definitivamente porque definitivamente por lo que dije ahorita se ha aprobado el presupuesto el proyecto de presupuesto ahora tiene 15 días para que pueda ser evaluado por organizaciones que hayan participado hayan hecho propuestas hoy el propio el propio consejo o el mismo alcalde de hacerle recomendaciones si eso no ha sucedido en ese 15 días se asumirá que en la próxima asamblea de regidores queda definitivamente aprobado ahora si el caso que se llevan las observaciones en el periodo que tiene ahora mismo no está aprobado definitivo es una proyección tiene ese periodo de 15 días ahora el consejo tendrá 15 días él para someter los cambios al proyecto de presupuesto y luego finalmente someterlo tal cual se haya decidido a dónde está también lo que es diferente bueno que esta vez el alcalde Alex Díaz ha presentado el proyecto de presupuesto y no sé por qué el afán de aprobarlo antes de de todo y se ha buscado la manera de frenar cualquier observación y hasta se ha llegado a decir que ha habido una especie como denunciar en tu tema denunciar que se estaba llevando a cabo una especie de extorsión por parte de los concejales nos recuerdan la semana pasada y que por ese tema de los bonos la que se yo que señores pues yo tengo una observación en sentido de que si este ayuntamiento que está gobernando hoy tiene la responsabilidad de llevar a cabo su presupuesto 2020 por la continuidad del estado no menos cierto es que estamos en un año especial porque en dos meses habrán elecciones y yo me pregunto ¿qué hará un alcalde que va a entregar en cuatro meses un presupuesto que también va a estar en campaña porque su candidato es el candidato del PRM es cierto y mi observación va a ir ¿se utilizaría este presupuesto para el proyecto de campaña para el candidato del PRM y el PRM está calladito porque necesitan esos cuartos? es una pregunta que estoy haciendo hay maldad en tus palabras no maldad estoy haciendo observaciones si pero espérate pero espérate 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 es que Ale no se va a meter es que Ale no se va a meter en su último yo quiero ver el proyecto para poderlo evaluar para que tú sepas una una cosita Ale Díaz se ha mantenido tan austero con el asunto del ayuntamiento del presupuesto que nunca nunca nos ha dado una sola facilidad para ninguna actividad del partido porque él ha sabido dividir esa parte nosotros nunca hemos utilizado y lo pueden ver lo pueden buscar eso está ahí abierto te voy a tomar la palabra te voy a comprar esa porque no voy a juzgar no estoy juzgando al alcalde naturalmente que no estoy juzgando la proyección de un presupuesto que es del municipio y que nosotros pero no es obligado a hacerlo aprobar el 31 de octubre se recibe el mismo presupuesto del año pasado si es para tú aprobar el mismo presupuesto como tú lo acabas de decir del año pasado para qué no dejarlo que lo apruebe el próximo consejo y el próximo alcalde que traiga su propia proyección para que tenga una definición de desarrollo en febrero en febrero correctamente no pero en febrero no sería en pero en el proceso de aprobación casi en agosto ahora si no entiendo pero que ya sería como algo demasiado alargar demasiado sin una necesidad vamos a decir de tanto peso en campaña tengo miedo buenos días vamos a ver nunca buenos días buenos días yo creo que en este caso de regajeo que cuando se vaya a disputar el presupuesto se puede decir que en la práctica lo que pasa es que la política es tan molestosa puede decir que están en plenados los presidenciales lo que están expectando de esta forma y con esta idea pues no se explica el presupuesto que se entreguen y se vaya a esperar hasta que llegue no se escucha bueno muchas gracias más o menos entendió que no era posible pero yo lo que estoy suponiendo suponiendo estamos suponiendo y lo que aspiro es que el alcalde sepa que no es como se inicia ni es como se termina pero tu preocupación entonces cuál sería tu planteamiento que no se apruebe ahora el presupuesto que se apruebe no 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 espérate espérate no es que no se apruebe es que se tenga una proyección real de un presupuesto y quiero verlo para poder determinar si ciertamente hay una proyección de continuidad pero me dice Fulvio que es la misma del año que está la proyección de continuidad del presupuesto con alguna modificación si eso está si eso está y debe de hacer lo que quiero observar es que no era tan apresurado si tenían dificultad de lo que sea ahora ya se aprobó lo que mi preocupación Carolina es que se vaya a usar para la campaña del candidato del alcalde y en la guarda también que del PRM porque sin el caso de Alex Díaz ni siquiera permite eso y mucho menos Alex y mucho menos el partido y mucho menos el partido nosotros nosotros no nosotros nunca hemos tocado el ayuntamiento oye para ninguna actividad para ninguna actividad nunca hemos tocado el ayuntamiento para ninguna actividad para ninguna actividad hemos tocado el ayuntamiento nunca y Alex ha sido muy responsable con eso nunca nos ha dado un chele nunca como ayuntamiento para concluir señores esto no tiene que llevarnos a una discusión es una observación ahorita dicen que lo estamos acusando esto es una observación y lo hago con comprensión yo conozco bastante bien como se procede en un presupuesto se lo puedo desglosar aquí sin ningún tipo de documento y sé que un presupuesto significa en términos económicos la proyección y visión que tiene una persona si eso es así como lo furio lo asegura no hay más nada que nosotros asegurar de que Alex tendría un cumplimiento cabal y un final feliz ahora lo que quiero observar es que somos políticos y en la política en este país miren señores que se usó en el presupuesto de la nación 11.500 millones para asfalto pero para quien bien es decir como tú lo puedes justificar aquí en San Francisco no puede ser distinto ahora si es así como furio se ha demostrado lo contrario aquí esperamos que lo vamos a observar aquí no somos peleleístas para estar usando los recursos vamos a ver un trabajo realizado por Aris Mendy que nos va a mostrar Carolina el hecho de la asistencia se vi muy afanada aunque él me está diciendo él es a mí que tú me tienes que decir que ya vamos a cortar no yo no lo vi yo no porque yo no te estoy mirando aquí no es que yo estoy mirando a Jan Jan y estoy mirando aquí entonces Carolina está siendo igualito que Amado en esforzarse en concluir señor que terminaste en nuestro tema ya terminé Carolina eso es una noticia en nuestro tema nosotros pedimos que los reporteros fueran a las escuelas porque nosotros decíamos aquí que era una mentira de pata y una burla al pueblo y a los estudiantes y a los padres pero el hecho de que se llama de qué clase hoy después que le dieron vaca pero espérate que a mí me pasó algo que yo mandé al asunto familiar que quede un saludo para ustedes a mover la imagen por favor busquenla vamos a comentar para no como es una familia pero bien vamos a ver a las aulas a las aulas señorita esta es la familia Paniagua Fernández de mi esposa y su familia celebran cada año ya por 34 años esa reunión familiar y el señor que se ve en el centro es el profe Marino Enrique exacto acércalo quien es un asido televidente un tío político y quien le mandó un saludo dile a Carolina que la veo siempre ay que bien y a Jan y a los demás entonces él vive en Arroyo Seco Tenares nuestro saludo y cariño que ayer me expresó que ve el programa cada día y lo ve completo que bueno muchas gracias caballero vamos a ver la imagen de los estudiantes vamos a ver las aulas y demás mira mira la sala vacía y lo que nosotros decíamos que hoy no iba a ir ningún estudiante para allá porque ya el viernes le hicieron la fiesta de navidad fue un desacierto o sea una metida de pata histórica del ADP y del Ministerio de Educación y naturalmente una burla al pueblo mira como están ahí los profesores ya lo componiste que matan ahí en la escuela realmente las cosas no se deben de manejar así hubo muy mal manejo de parte del ADP y el Ministerio de Educación vamos a Whatsapp ahora a ver bueno una burla lo decía ay vamos a ver Marisol dice Ángel Martínez a la joven que mandó el mensaje ¿por qué no aconseja a Alex que nos pague las prestaciones que ya no aguantamos más Ángel dice Marisol Monegro ahí está Marisol me responde buen día estoy de acuerdo con Sócrates no deje que ok ya ella volvió a escribir señor Gerjan se equivocó usted chequee mis mensajes en el teléfono jamás he expuesto un mensaje ofensivo y tampoco he llamado al programa para ofender admítalo en varias ocasiones ella ha escrito porque antes promovido por aquí mismo había gente que escribía y que llamaba para insultar entonces cuando llaman por ejemplo para agredir y aquí nadie decía nada cuando llaman para agredir a un político o para insultarlo cuando le duele a alguno del grupo lo quieren cortar hay que definir ay que chulo a veces sí a veces no la democracia es abierta bien para todos del tema bueno mañana mañana nos lo muestras llegamos al final de su espacio de mañana que bueno la democracia no 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 ¡Gracias!